Sí, entonces todavía no tengo el título, pero yo acá en mis estudios de maestría en desarrollo rural, hice un intercambio en Bélgica, la universidad se llama Ghent, ahí está, según lo que hiciera ahí, quizás algún día, quien quita, ¿no? Estudiar allá, pueden buscarlo. Yo soy alumna, es decir, soy becaria, y decían que había un curso en Georgetown University en Estados Unidos, de hecho llegué a Ecuador el 17 de marzo, les cuento, así como que, por lo del coronavirus, pero pude hacer mi curso allá casi dos meses, y temas de liderazgo con jóvenes de Latinoamérica, muy bonito la verdad. Y bueno, mi experiencia profesional por general ha estado enfocada en los temas sociales. Yo fui coordinadora en un ministerio en el área de emprendimiento, estuve con algunas agencias a nivel nacional, soy investigadora en temas socioeconómicos en la actualidad, y eso también es lo que he hecho antes, en temas socioeconómicos, como decir cómo viven las personas, en qué trabajan, en esas áreas, en temas socioeconómicos, sobre todo en contextos rurales y urbanos marginales. Estudio profesora, bueno, capacitadora en habilidades blandas, quiere decir cómo hablar en equipo, o, perdón, manejo de equipo, hablar en público, liderazgo, con chicos, con niños y con adultos, con los dos. Y bueno, y también en sí, yo lo que me he enfocado en mi vida, si les puedo hacer un resumen, es en el tema de emprendimientos, proyectos sociales, manejo de equipos, voluntariado, y también escribo. Así que por eso les puse mi blog, yo ambulante, porque para mí es muy importante poder tener un espacio para escribir lo que veo, así que por ahí se pueden ver. Y bueno, también les dije que soy investigadora, entonces vamos a ver un mix aquí. ¿Por qué les cuento esto? Para que vean un poco que lo que yo les voy a proyectar hoy va a tener mucho un enfoque social, pero también de emprendimiento. Les va a servir mucho y de verdad espero que les vaya, que les guste, ¿ok? Ya, vamos ahora sí a empezar a calentar un poco el cerebro, ahí viene la siguiente diapositiva. Les pido que tengan un lápiz o una pluma, o si quieren lo escriben mejor por aquí, por el chat. Ya, les voy a hacer una pregunta súper sencilla, no se van a demorar para nada. Espero que me estén escuchando, porque esto es lo único malo de estos tiempos de COVID, que uno no ve a nadie, entonces uno asume que lo están viendo y escuchando, pero no los veo. Ya, entonces la pregunta es la siguiente. Imagínense que mañana y mañana ustedes se levantan tempranito, salen de su casa, se asoman a la ventana y ven a su vecina o a su vecino y lo van a saludar. Pero no le pueden decir ni hola ni buenos días. Escríbenme por aquí frases que le dirían. ¿Cómo lo saludarían? A lo lejos. ¿Qué le dirían? No pueden decir ni hola ni buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hey, hey, muy bien. Con la mano. No, pues no lo escuchan. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿A los tiempos? A los tiempos, muy bien. Hoy. Eca, es muy cierto. Hoy. A ver. ¿Cómo le va? ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Qué onda? Muy bien, chicos. Vamos con frases nuevas, frases nuevas. ¿Qué onda? Vecino, hola. No, no puede decir hola. Ni hola ni buenos días puede decir. Hey, saluditos. Me encantó, Dolores. Hey, saluditos. ¿Qué hubo? ¿Cómo amaneció? Qué lindo cómo amaneció. Vecina, ¿cómo está? No puede... Ah, sí, sí puede decir cómo está. Hola, buen amanecer. Qué lindo. Hola, Garetabla. Gusto en verlo. Buen día. No puede decir buen día. Ni buenos días ni hola. Por el nombre del vecino. Muy bien. Dios te bendiga. Qué lindo. Dice, ¿cómo va? Bessi, ¿cómo va? Dice, épale. Qué lindo. Me encantaría que me salgan así. Épale. Como que te levante el ánimo. Vecino, le muevo la mano. Gusto de verla. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Me gustan sus saludos. Me gustó. Ay, jeje. Éjele. Qué jejele. Muy bien, chicos. Esto es como que quiero que simplemente me den ideas. Y el otro ejercicio que siempre hago, ahora vamos con uno nuevo, ¿ya? Olis. Vamos con otro. Vamos con otra pregunta. Escriban por aquí el número, me voy a ocurrir, no sé. Escriban por aquí, escriban como ustedes quieran, pero escriban 66. A ver, vamos. Les doy. Escriban por aquí, 66. 66. Escriban como quieran, pero escriban 66. 66, 66, 66, 66. Me gustó Michael Anzules. 66. Me encanta. 66, 66. Muy bien, muy bien. 66. Vamos. Quiero ver todas las formas con ustedes porque le dan 66. 66, 66, 66, 66, 66, 66. Ya, muy bien. Ahora quiero formas distintas, chicos. Formas distintas. Escriban formas distintas en 66. Ah, ese está chévere. C, 66. Marius Cidábalo. Sí y Lobo, porque en números romanos ha sido 66. 76. Muy bien, Carlos Santiago. Ese es, 66. Sí, muy bien. 66, 66, sí. Bien, Isabel Ortega, me encantó tu 66. Gabriela, ¿qué escribió? Ay, qué chévere ese jeje. Suena como 66. Muy bien. 56. No, pues Marisol, sería 66. 33 más 33, bien, Loburdez. 33 más 33, me encantó, me encantó. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Y alguna resta por ahí o multiplicación que nos lleve a 66? A ver, vamos. 100. 33 por 2, muy bien. 100 menos 40. 80 menos 14. 6 por 11, 16 por 1. Muy bien, muy bien, chicos, muy bien. Esa es la idea que estoy buscando, como, si me pueden ver, como que sé. ¿Me ven? Ya, ahí sí. Cacho. Voy a conectar mi celular, que está como... Ya, muy bien, chicos. Esa es la idea. Que ustedes desarrollen siempre nuevas ideas de... Que ustedes desarrollen... Creo que ahí no me van a ver. 75. Más 1, menos 0. Bien. Muy bien. La idea es esa, que lo que quería saber es que ustedes busquen formas de... Formas distintas de decir lo mismo, ¿ya? Muy bien, Mario, Mateo, Maldonado. Perfecto. Bueno, hago este ejercicio porque me parece muy importante que las personas desarrollen un poco la creatividad, ¿verdad? Que digan lo mismo de diferentes formas. Bueno, esa puso más creativa, Carolina Arguello. 3 por 2, 6. Más 25 sería 31. No, no, no. Carolina, acuérdense que primero son... A ver, las multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas. Así que pilen con eso. Ya, muy bien. Bueno, no es clase de matemáticas ni eso, solo que sigamos. Estos ejercicios, simplemente lo que busco es que ustedes busquen nuevas formas de decir las mismas cosas, ¿ya? Como para ir un poco ejercitando el cerebro, porque a veces siempre decimos lo mismo. Entonces, por ejemplo, está... Uno de los tips que dicen para evitar el Alzheimer, o al menos para retrasarlo, es que hagan las cosas al revés. ¿Han escuchado? Por ejemplo, si yo soy diestra, en vez de darme los dientes con la mano derecha, dármelos con la mano izquierda. O, por ejemplo, si siempre camino, me voy a coger el bus y cojo la misma ruta, entonces no. Ahora voy a tomar una ruta diferente. Entonces, un poco por ahí, de hacer las cosas distintas. Este es una introducción para calentar un poco el cerebro, ¿ya? ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? Lo que habían dicho antes. Cuando ustedes quieran un poco ser más creativos, quieran hacer algo de su emprendimiento, y no se les ocurra nada, hagan ejercicio, chicos. Hagan ejercicio de creatividad. Para que todo nuestro cerebro comience a trabajar. Yo qué sé, hoy día tratemos de hacer cosas distintas, ¿ya? Si siempre hago el batido de la misma forma, ahora lo voy a hacer distinto. Yo ya no voy a hacer la tortilla de verde frita, ahora la voy a hacer asada, la voy a hacer cocinada, la voy a hacer con verde rallado, yo qué sé. Hacer las cosas que acostumbramos a hacer de forma distinta, ¿ya? Eso nos va a ayudar mucho a nosotros en temas de emprendimiento, en todo, la verdad. En todo nos va a ayudar. Así que cuando ustedes digan como que necesito un poco más de creatividad, y como que no estoy muy creativo, bueno, esta es la oportunidad, ¿ya? De comenzar a hacer cosas nuevas, y divertidas, y bonitas, y todo. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Lo burdes, me encanta leer lo que acabas de ponerme, me encanta que le dé la clase muy bien, porque sé que algunos quizás llegaron recién de trabajar, o tuvieron cosas que hacían en casa, un poco para dispersar mente. Bueno, cuéntenme, ¿qué les parece este chico? Lo ven guapo, ¿saben quién es? Isabel, usted hace desayunos, bueno, invita algún día. El profesor, dice Carolina, muy bien. Está guapo el profesor, ¿verdad? ¿Qué opinan? Y con respeto también para los hombres que están aquí, bueno, un chico interesante, ¿no? ¿Saben quién? No tiene ni idea de quién es. Ni más, ¿no puede ser? Bueno, les cuento, hay una serie muy famosa, española, que se llama Casa de Papel. Entonces ellos, bueno, van a robar, es un atraco, pero es demasiado mentalizado. Este señor tiene todo controlado, y lo que es imprevisto, hasta tiene plan para lo imprevisto. Es como que tiene plan para todo. Carito le está empezando a ver la serie, ¿qué tal? ¿Les gusta? Bueno, el profesor, a mí me parece bastante guapo, la verdad, me parece como que tiene ahí su misterio, ¿verdad? La mirada, no sé, el uniforme. Bueno, les cuento que les puse la cara del profesor porque, para empezar, pero ahora en la serie, cuando va a empezar su planificación, todos están atentos, y ahí siempre está como que, aprende a conocer a sus estudiantes y todo. Entonces un poco, aparte de que está simpático, es para que nos pongamos en ambiente, de que vamos a aprender, vamos a trabajar, y eso es lo que queremos. Sergio Marquina, no creo que no es Marquina el apellido. Pero bueno, él es muy creativo, y un poco, quiero que rescaten lo bueno, en este caso, lo bueno de él sería que, incluso para improvisar, tiene un plan. O sea, como que él dijo, tiene todo tan planificado que, a veces, cuando no hay cosas planificadas, igual, hasta para improvisar, toca ser creativo y recursivo y todo. Bueno, entonces empecemos con el profesor. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Les cuento, a ver, ¿quién es él? ¿Tienen idea quién es él? Lo que por ahí se nota, ¿quién es él? Díganme quién es él. Muy bien, él es el creador de Kentucky. Muy bien. Quien no puede ver las diapositivas, tiene que darle clic a la parte donde dice, ciudad mujer, y ahí va a ver las diapositivas en grande. KFC, muy bien, chicas. ¿Algún caballero que comente? ¿No hay caballeros aquí? Por ahora, estamos solo con chicas. Sí, estamos solo mujeres, les digo chicas. Coronel Sanders, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un poquito les voy a contar de él. No les voy a contar toda la historia. Ah, Michael, muy bien. Gracias, Michael, por comentar. Les cuento que él, como les dije, no les quiero contar toda la historia porque quiero que ustedes la busquen en YouTube o en Google. Pero él empezó a trabajar desde muy pequeño. Sus padres no tuvieron como que todo el dinero, ponerle mucha comodidad. Incluso se dice que él entró a las Fuerzas Armadas, como que falsificó sus documentos y entró a los 15 años. O sea, empezó desde muy joven. Era a los 40 años. Justo leí hoy día que se dice, ¿Ustedes han escuchado que está de moda emprender, verdad? Hay mucha gente que empieza a emprender a los 20, y uno tiene 25 y dice, Uy, ya estoy vieja para emprender. O ya tengo 40 y me siento mal. Uy, ya estoy muy tarde para emprender. O ya tengo 60 años y digo, ya no es hora de emprender. Y no. Les cuento que según las estadísticas, una de las mejores edades para tener un emprendimiento y que se consolide son los 40 años. Los 40 años. Y, obvio, no quiere decir que alguien que tenga 20 y esté emprendiendo, Uy, ya va a fracasar. No, eso no quiere decir. Y tampoco quiere decir que tengo 25, pero como estoy muy joven, mejor espero tener 40 y voy a emprender. No, 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 no. Hay, o sea, hay, hay de todo. Pero según estadísticas, como que a los 40 hay más para cuando se consolida más un emprendimiento. ¿Ya? Entonces les cuento que él, el coronel Sanders, él incluso, uno, él tuvo como una estación de gasolina, él comenzó después, él ahí cocinaba, atendía a la gente que iba por la carretera. Y bueno, y así fue como comenzó emprendiendo. Él cocinaba hasta que él desarrolla su fórmula secreta, pues, de Kentucky. Y comenzó a viajar, a viajar, a tocar pueblos, puertas. Y él decía, si tú vendes Kentucky, por cada presa, bueno, por cada que vendes me das un centavo. Imagínense. Así fue. Y así fue como fue creciendo, fue creciendo. Y él en sí, Kentucky, empieza tal cual a los, cuando él tenía 62 años. Como pueden ver, imagínense. A veces uno dice, estoy muy viejo para emprender, eso ya no es para mí. ¿O no? Entonces, miren, él prácticamente empezó a los 40, pero a los 62 años, después de haber prototipado algunas cosas, después de haber tenido una estación de gasolina, de tener un restaurante, llegó a hacer su fórmula de Kentucky, que por cierto tiene 11 especies, que no sabemos, o quizás sí. Algunos dicen que cocina más rico que Kentucky, puede ser cierto. Pero la receta sigue siendo secreta. Y cuando él ya tenía más edad, no recuerdo exactamente cuánto, él vende su franquicia, pero a él le dan anualmente, no me acuerdo, como 40 mil dólares o más. Aparte de mensualidades por las ventas. O sea, le prometen sueldo fijo, aparte de mensualidades por su venta. O sea, digamos que hizo una buena venta, porque ella estaba muy mayor, y ella no puede sostener, tenía más de 600 locales, imagínense. Entonces, pero él empezó así, me dijo tocando puertas, ya, venden recetas y me damos un centavo por cada que venda. Así, imagínense en eso. Obvio, en su época yo asumo que un centavo era un poquito más, quizás, ¿no? Pero, lo que quiero decir es que empezó, a veces uno cree que un emprendedor es alguien que es millonario, y por eso la idea le va bien, pero no. Porque ustedes no sepan que en Tokio, al menos en Ecuador, no sé la actualidad, pero era el negocio el que más locales tenía en Ecuador. O sea, más, cuando les digo más, es mínimo, yo qué sé, al menos en Guayaquil tenía más de 200, ahora no sé cuántos tenga. Pero lo que estoy hablando es que en Tokio, al menos en Ecuador, y en muchos países, tiene bastante acogida. O sea, es un negocio que se ha mantenido en el tiempo. Y él también es, la marca, como pueden ver, su rostro, él tenía una forma de vestir peculiar. Siempre estaba todo ahí de blanquito, con su corbata negra, su, bueno, y su cabello blanco, barba blanca, no sé, es peculiar. Tanto así que él mismo es el logo de la marca. Él ya, él cuando, él cuando vende su franquicia, por así decirlo, él ya no es el dueño porque lo vendió, sin embargo, siguió siendo el rostro, y daba charlas de Kentucky, y adicional, era la imagen, el rostro. Algo que también les quería decir de esto, es que el coronel Sanders, como siempre la franquicia, Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Que en español, literal, es pollo frito de Kentucky, como decir, Guayaquil, pollo frito, ya, pero en inglés suena más bonito. Sería como un Guayaquil Fried Chicken, así, ya. Pero la ciudad se llama Kentucky, por eso es Kentucky Fried Chicken. O sea, tampoco es que, a lo que voy es que, a veces uno se quiere poner como un nombre súper difícil, imagínense, el nombre de él es Kentucky Fried Chicken, como decir, apreciamos otro, Durán, pollo frito, ya, así. O Guayaquil, pollo frito, ya. Eso es en inglés, pero en inglés suena como que, Kentucky Fried Chicken, ya. Y él es el lobo. Entonces, les cuento esta historia, para que se motiven. No sé cuántos años tenga, si me quiere poner su edad, como, mira, si no, no pasó nada. Pero, para conocer un poco, como que quiero saber con quién estoy hablando, como si son más adultos, más jóvenes, me gustaría un poco conocerlos, 26, 32, 30, 35, 42, 20. Como diría mi abuelita, todos ustedes están en la flor de la juventud, 50, 34, 20, guau. Qué increíble que haya de muchas edades, me encanta. Pero, para conocer, nadie la conoce, nadie les va a decir, uy, están muy jóvenes, están muy mayores, tranquilos, estoy confiando. Perdón, que ahorita me dio como alergia. Esa es mi enfermedad de la vida, siempre me da alergia. 44, 44, 24. 43, muy bien, chicos, me gusta. Bueno, entonces, les cuento esta historia. A los que ya la sabían, es bueno como que refrescarla, y a los que no la sabían, para que se inspiren, no les he contado toda la historia, tal cual, los invito a leerlo, a buscar en YouTube, pongan en Google, historias de Kentucky, o historias de KCC, y ya. En nueve días, o sea, 25, cumplió 51, qué lindo. ¿Vio la película? Ah, mira, Carito, no soy de que vea película, lo voy a anotar. Ver película de Kentucky. Ay, qué chévere, ¿dónde vio la película? ¿En Netflix o en YouTube? Voy a buscarla. Gracias, Carito, por esa. Ah, está en Netflix la película, lo vamos a anotar. Ver película. Gracias, chicos. Bueno, bueno, se me ha ido contando. Entonces, para que vean la historia de él, y así hay mucha gente. También emprendedores muy buenos, que empiezan súper jóvenes también, o sea, hay ojo. Pero les traigo la historia de él, porque a veces uno se desmotiva y dice, ya no estoy en edad de emprender, o a veces uno fracasa en un emprendimiento, y dice, ya no lo voy a volver a intentar. Y no es así, porque a veces uno pasa, va validando su emprendimiento, va pasando por diferentes etapas, por diferentes cosas, y ahí lo va mejorando. Por si acaso, soy guayaquileña, pero me salió un acento medio, tú sabes, va mejorando, chico, no sé. A veces se me caen los acentos. Por si acaso, soy guayaquileña, pero con sangre esmeraldeña, así que soy como más esmeraldeña, así que bueno, por ahí. Bueno, en YouTube igual, y si no ven, chicos, y si no ven, no lo encuentran, la película igual en Google hay harta información de esto. Hay blogs de emprendimiento, y yo sí los invito a leer, porque a veces uno pierde la inspiración, o se desmotiva. Entonces, cuando no le pasa eso, bueno, lean casos de éxito. Y ustedes también pueden, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser alguien de aquí de Ecuador un caso de éxito así que llegue a todo el mundo? ¿Por qué no? Y bueno, y así. Para que ustedes lo sepan, el submarino lo hicieron ecuatorianos, el primer submarino. Y de aquí han salido cosas muy buenas, así que ojalá en algún futuro haya algo mucho mejor que un Kentucky Fried Chicken. Puede ser un guayaquil, no sé, pescado frito, no sé. Bueno. Ahí estoy tirando ideas. O sea, si ustedes, en lo que ustedes están haciendo, eso sí, háganlo bien. Ojo, cualquiera, todo el mundo puede decir, ah, yo también puedo hacer pollo frito, ¿verdad? Todo el mundo puede decir eso. O todo el mundo puede decir, mi pollo panado es más rico que el de Kentucky. Es verdad, puede ser. Yo no lo niego. Pero eso puede venderse, chicos. Y para la época, y tocar puertas, y no sé. Les hago esta introducción, porque sé que nos va a ayudar mucho para lo que vamos a ver, que es el modelo de negocio en Canvas. Pero, para que también se animen a eso, chicos, a tocar puertas, a buscar. Mi hermana está emprendiendo hace poquito, y le tocó tocar puertas, ir a restaurantes, ella brinda servicios de bioseguridad a restaurantes. Y no es que uno tiene clientes, uno tiene que ir a buscar a los clientes al comienzo. Tocar puertas, oiga, buenas tardes, bueno, mucho gusto. ¿Usted no le interesa este servicio? Así, así fue él, con su carrito, tocó puertas, y comenzó a vender. Entonces, para que vean eso, cómo se puede replicar. Aquí les puse otra foto, espero que estén viendo la diapositiva. Ya se cambió, ya se puso la siguiente diapositiva, ya puse yo la siguiente. Creo que ya se puso la siguiente diapositiva. Ya, muy bien. Ya, era la de Kentucky, a ver. Ya, muy bien. Ahí les dejo la foto de él, pero los que no han comido Kentucky, quizás alguien haya comido, no sé, puede ser. Yo de niña nunca había comido McDonald's, recién de adulta vine a comer McDonald's, pero bueno, ahí les dejé la foto para que lo ubiquen. Vamos a la siguiente diapositiva, me parece que, no sé por qué no puedo ver la imagen, voy a buscarla por aquí, y aquí estamos. Muy bien. Ya, no me gusta mucha grasa ese de olores. A mí me gustó hace poco que sacaron una hamburguesa como keto, que era pollo arriba, en el medio creo que era queso con jamón o tocino, no sé, y abajo pollo, porque a mí me gusta mucho el pan, así que, uh, me encantó. Y un día, como buena, voy, y digo, por favor, les veo una hamburguesa keto, y me dicen, no, ya no existe, esa fue una promoción, bueno, me da decepción, porque estaba muy buena. Pero bueno, ya sigamos. La siguiente diapositiva, vemos ahí, ¿qué vemos ahí? Un cerebro, ¿verdad? Un cerebro del lado izquierdo y el lado derecho. Tocino, dice Michael, le encanta el tocino. Chicos, cuéntenme, mírenme, un cerebro partido por la mitad. De fondo, hay un, hay un, un lienzo, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Pero bueno, ustedes han escuchado eso, del cerebro, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿se han escuchado? El lado izquierdo, a ver chicos, toquen en el cerebro, el lado izquierdo, voy a ver sus camaritas, prendan las cámaras. Quiero que se toquen en el lado izquierdo del cerebro, vamos a verlo, a ver, prende la cámara, a ver si los veo. Nadie, he prendido la cámara. Creo que todo ha sido en la cámara apagada. Quiero que la prendan un ratito para verlos, pero bueno, les voy contando ya. El lado izquierdo del cerebro, este es mi izquierdo, espero, no sé en el reflejo cómo me ven, pero este es mi lado izquierdo. Este es el lado analítico, el lado lógico, como el que te dice, oye, no, no metas plata ahí, que como que vas a perder. Es el lado que te dice, esa chica es guapa, pero mira cómo se porta con la mamá. O es el lado que te dice, no, no hagas ese préstamo con un chulquero, quizás te puede pasar algo. O es el lado que te dice, ya comiste mucho, ya no comas más grasa, te puede tapar las arterias. Ese es el lado izquierdo, ¿verdad? El lado de la razón, el lado pensante, el lado que te levanta, es el lado crítico, analítico, lógico. No, pues si tenía 50 centavos y pagué 25, ¿por qué me lo devuelto 30? Si 50 menos 25, 25. Ya, ese es el lado analítico, pues el lado izquierdo, el lado lógico. Y en cambio, el lado derecho es el lado emocional, intuitivo, el más creativo, es el de las emociones, el que te dice, uy, ese chico como que es vago, pero no importa, me gusta, me gusta, ya ese, o el que te dice, como que voy a perder plata en este negocio, no importa, igual, si pierdo no pasa nada, pero igual aprendo, ya, es ese lado como el, el lado emocional, o el intuitivo también, como que, yo sé que aquí hay plata, yo sé que si invierto, aquí me va a ir bien, yo sé que aquí, este negocio pega porque pega, ya ese como es intuitivo, ese es tu lado derecho. Vilma, no le sale nada, dice, como que no le sale nada, no entiendo, tiene que darle click a una de las partes que dice ciudad, este, que dice ciudad mujer y le sale, yo ya lo hice, ya me salió. Tripo suerte, dice Michael, bueno, el lado derecho es ese, ¿verdad? El de las emociones, el lado más intuitivo, más creativo, el lado emocional, ¿qué son más ustedes? Cuéntenme, ¿más críticos, más lógicos, analíticos, o son más emocionales, intuitivos? ¿Cómo son? Quiero ver, a ver, analíticos, caritos, muy bien. Izquierdo, Mario, Mateo, Marlonado, Espinosa, nos dice, izquierdo, intuitivo, emocional, impulsivo, dice Belén, analítica, Adriana, emocional, un poquito de todo, arte con reciclaje, un poquito de todo, el derecho traiciona a el emocional, es verdad, analítica, a mí solo me sale su rostro, Isabel, me alegra que me vea Isabel, pero métase en la opción izquierda, hay 52 participantes, en los primeritos, hay uno que se llama Ciudad Mujer, dele click a uno de esos tres, y le va a salir en grande la diapositiva. Soy las dos, soy crítica, soy intuitiva y analítico, emocional también, impulsiva, dice Julia. Muy bien, les cuento que yo soy más de derecha también, soy más emocional, intuitiva, a ver, no quiere decir que porque soy más intuitiva, no soy reflexiva, o no soy analítica, o no me dejo llevar por la lógica, no, no quiere decir eso, quiere decir que eso predomina un poco más en mí, nada más, pero claro está, que tenemos que intentar buscar un equilibrio de eso, no podemos ser las dos, porque miren la siguiente diapositiva, vamos a ver la siguiente, Jenny tampoco puede ver las diapositivas, ya, muy bien, entonces, ¿qué ven en las diapositivas? Vean dos animales, ¿cuáles son los dos animales que ustedes ven? Díganmelo. Zorro, colibrí, flor, zorro, colibrí, zorro, colibrí, muy bien, zorro, colibrí, gato, no, no es gato, es zorro, zorro, colibrí, muy bien chicos, muy bien, entonces les cuento, cuando yo aprendí esta clase, en un taller que se llama Visual Thinking, o pensamiento visual en español, nos enseñaron eso, que en nuestro lado derecho, es como que dentro de nuestro cerebro, habita un colibrí, y en el lado izquierdo, habita como este zorro, como ese, y ¿por qué pusieron a lo lógico, a lo analítico un zorro? Por el pico, por la trompa, como que está más puntiagudo, como que anda olfateando todo, como que anda viendo todo, ya, ese es el lado del zorro, como que el lado analítico, el lógico, y el derecho es el colibrí, el colibrí que anda volando, que anda picando, que anda por aquí, por allá, encima de las flores, que se mueve, que va, que todo, ese es el colibrí, que anda por aquí, picoteando, en cambio el lobo, el zorro, bueno, no sé si es lobo o zorro, pero la idea es que tenga como que esto, así, puntudo, que anda olfateando, midiendo, calculando, viendo, el zorro es astuto, dice Michael, muy bien, entonces, la pregunta es, cuál es el animalito, que vive más en ti, o los dos, son amigos, se llevan bien en su cabeza, cuéntenme, porque, ¿qué puede pasar? El zorro puede matar al colibrí, se lo puede comer, y el colibrí, también puede matar al zorro, lo vuelve loco, imagínense un colibrí, picoteando a un zorro, toda la cabeza, también lo puede matar, lo puede volver loco, así como un zorro, puede, de una mordida, y mata ese colibrí, yo siempre envío consecuencias y límites, igual me la juego, dice, pero más colibrí, ya, usted Mario es más zorro, muy bien, en el buen sentido, por favor, si se escucha mal, por eso que siempre, cuando hago esta clase, como que, en buen sentido, chicos, en buen sentido, Mario es más colibrí o zorro, no recuerdo, las dos, dice Rocío, si chicos, miren, por ejemplo, en mí, yo sé que hay más colibrí, con el colibrí a veces molesta mucho, a mi lado de zorro, pero nada, tienen que hacerse amigos, la idea, es que los dos, estén en un balance, en nuestro cerebro, como que hay un equilibrio, pues me duele el colibrí, entonces el zorro, me lo está atacando, si Elizabeth, la idea es que, estos dos animalitos, viven en nuestra cabeza, súper bien, sean amigos, imagínense en una balanza, estén equilibrados, ni más ni menos, quizás, para ciertos momentos, voy a tener más, del lado del zorro, para ciertos momentos, voy a tener más el lado del colibrí, lo ideal de esto, es que sean los dos, chicos, que haya un balance, que sean amigos, que se lleven bien, y por ejemplo, cuando usted va a emprender, usted, ¿qué necesita más? ¿Ser colibrí o ser más zorro? ¿Qué necesita más? ¿Qué lado de su cerebro, tiene que estar más activo, si va a emprender? A ver, quiero leerlo, ser zorro, dice algo, zorro, ambas, muy bien, los dos, esa es la respuesta, chicos, los dos, porque para emprender, uno necesita ser también intuitivo, uno necesita ser creativo, necesita ser más emocional, como que conectar con el cliente, pero también no vas a meter a plata donde sea, pues tampoco vas a hacer eso, uno también tiene que ser el lado crítico. Cuando uno es consciente de que es más zorro, por ejemplo, usted dice, yo sé que soy buena para la finanza, para calcular, yo lo sé, pero mi lado de colibrí está muy dormido, yo necesito ser más creativo para mis clientes, yo necesito ser más emocional, no estoy conectando con mis clientes, ¿qué hago? Busco pues a alguien, ¿verdad? Que sea más de ese lado, o yo soy más creativa, más emocional, pero me falta alguien que me duele con las finanzas, alguien que vaya a tomar decisiones más racionales, más medir, entonces busco pues a alguien que sea más así, ese complemento, entonces es importante para emprender, intentar un poco lidiar con esos dos, no le estoy diciendo que para empezar a emprender, ya contrato a alguien que sea mi complemento, no, puede ser tu hermana, tu papá, tu mamá, que para tomar decisiones, tienen más en ese lado, que te hace falta y te ayudan, entonces eso es importante, ¿ya? Intentar complementar, que estos dos animaditas sean amigos y les pasen bien, y sobre todo para emprender, nos ayudan mucho. Muy bien, ya, vamos con la siguiente diapositiva, entonces ya vamos a la teoría, nos dice, ¿qué es Business Model Canvas? Si no pueden leer bien, pueden poner su celular horizontal, y lo van a leer súper claro, ¿ya? El Business Model Canvas, es una herramienta para la creación de modelos de negocios, es una herramienta, no es una metodología, bueno, no vamos a entrar en eso, pero es una herramienta, es una herramienta que me va a ayudar a crear el modelo de negocio, no es así de fácil. Está de un libro, que aquí no se ve el nombre, pero el libro se llama Business Model Generation, es porque tiene un link, ustedes le dan clic y pueden ver, pueden llegar a bajarse, bueno, no es el libro gratis, pero así se llama, Business Model Generation, o generación del modelo de negocios. Lo creó Alexander, yo tengo acá las diapositivas, por eso estoy viendo por acá, Alexander Osterweider, y no sé cómo se pronuncia, Ivy Spignor, Alexander creo que era de Suecia, si no me equivoco, y la idea de esto es que en nueve pasos, ustedes de forma muy intuitiva puedan llenar su modelo de negocio, esa es la idea de esto, que en sencillos pasos yo pueda llenar mi modelo de negocio, no necesito hacer la mega planificación gigante, sino que a través de un lienzo puedo ir plasmando mis ideas, eso es lo que me interesa muchísimo. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes había escuchado esto antes, o es totalmente nuevo para ustedes, el modelo de negocios? Hacer un canvas de modelo de negocios, Business Model Canvas, es nuevo, o alguno ya lo sabe. Cuéntenme, es nuevo, dice Dolores. Nuevo, ya, perfecto, lo voy a hacer despacio. Pero dice que lo he usado un poco ya, muy bien. Ya vamos a la siguiente diapositiva, esta es la que van a ver ahorita en la siguiente diapositiva, es la portada del libro, en español se llama así el libro, se llama Generación de Buenos Negocios, ese es el libro, esa es la pasta del libro, yo lo he visto, ese es el libro, y ya. Ah, mire, Michael nos dice que tiene una aplicación canvas, y más o menos la ha usado ya, he escuchado, pero no sé cómo se usa, muy bien, Marisol va a salir perita aquí en la clase, va a ver, que vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, en esta siguiente diapositiva, ustedes van a ver que hay un lienzo, es decir, una hoja, y se divide en nueve cuadrantes. En la mitad, es el lado del corazón, o sea, es una propuesta de valor, es la mitad, sobre qué se va a desarrollar todo. Ya, en el lado derecho, vamos a tener el consumidor, los canales de distribución, los ingresos, y la relación con el cliente. Y del lado izquierdo, voy a tener las actividades claves, socios claves, recursos claves, y los costos. Esta diapositiva, no se la aprenda, ya en la otra está más detallado, pero miren, el lado izquierdo, dice que es la parte lógica, sobre la eficiencia, y el lado derecho, es la parte emotiva, sobre la generación de valor. Ya, por eso fue que al comienzo, me tomé el tiempo de conversar, del lado izquierdo, del lado derecho, porque en sí es esto, ya, es este, que ustedes vean que el modelo de negocios, tiene como que más un lado, más de, de más lógica, más, más de calcular, y en cambio el otro lado, el derecho por el cual vamos a empezar, es más emotivo. Ya, vamos a la siguiente diapositiva, aquí se nos vamos a quedar muchísimo tiempo. Ya, hasta ahora cuéntenme cómo van, están bien, vamos bien, quiero leer, no, no, esa no, la de atrás, esa diapositiva no, la de atrás, ahí, ahí nos vamos a quedar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, nos vamos a quedar ahí, ya, súper. Yuli, disculpe que me interrumpa, hay algunas personas que no están viendo la presentación, pero es porque tienen la cámara encendida, entonces, si mientras se transmite, puedan apagarla, para que no puedan ver, la facilite. Sí, está bien, yo no, no me aparece nadie con la cámara prendida, la verdad, si tengo Hilda, Maldonado, Maldonado, hay como cuatro. Entonces, que ya la paguen ahorita, sí, que la paguen, yo no la necesito ahorita que la prenda. Ya, chicos, para ver los dispositivos, ya les dije que van a haber millón aquí nombres, entonces, arriba les aparece un nombre de Ciudad Mujer, ese, a esa del en clic, hay como una tachuela, ahí les va a aparecer en grande, y ustedes, si aún así no lo ven, ponen su celular horizontal, y ahí les va a salir en grande, la diapositiva, y es mucho mejor. ¿Ya? Bueno, yo voy a seguir, esa diapositiva, nos vamos a quedar bastante tiempo, ¿ya? No, esa no, la que sí. Esa de ahí, muy bien, ya. Hay números, chicos, para llenar el modelo de negocios CAM. Yo les voy a explicar de forma general, para que sepan cómo hacerlo. Me interesa que aprendan cómo llenarlo, pero, nunca se queden con lo que les da un profesor. Vayan a Google, vayan a YouTube, hay millón, billón, material en internet, sobre esto de aquí. Solo que, obviamente, yo les estoy aquí para enseñarles, pero, es bueno que ustedes complementen, con lo que van a encontrar en internet. Hay mucha información, y a mí sí me interesa, que la busquen, para que ustedes puedan, ver otros ejemplos, e ir profundizando. ¿Ya? A ver, vamos. En el medio, está la propuesta de valor. ¿Ya? ¿Qué es la propuesta de valor? Es, literal, ahí tú escribes, la solución, que tú le das a un problema, que existe. Trata de resolver problemas de los clientes, y satisfacer las necesidades del cliente. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque me parece que es súper claro, cuando yo estaba en ese taller, en Montesinaí, hace un año, una señora vendía lencería, y ella le dijo a la amiga, oye, ¿te pasa a ti, que la ropa interior que tú usas, te inflama? Te lastima, o sea, te queda muy ajustada, y te inflama. Y ella le dijo, sí. Entonces, esta señora le responde, yo estoy haciendo lencería, pero para todo tipo de mujer, y no te inflama. Entonces, me encantó eso, porque la propuesta de valor, es lo que tú, estás solucionando. No es solo, lo que estoy vendiendo. cuando a veces uno dice, vendo la mejor lencería, ya, ya, sí, puede ser la mejor, pero es muy general. Si tú me dices, vendo lencería hecha a mano, personalizada, y no, te causa inflamación, sí o no que suena mejor, sí o no que tú dices, me interesa, quiero, a ver, quiero verla, quiero escuchar. No les pasa con lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Que es más claro. O, por ejemplo, alguien dice, yo vendo dulces, vendo galletas y tortas. Ya, muy bien. ¿Y qué tal? Alguien creo que prendió el micrófono. ¿Qué tal si alguien dice, yo vendo dulces, tortas, galletas, cupcakes personalizados, para personas intolerantes a la lactosa, personas diabéticas y sin gluten? No sé, me estoy inventando, chicos, yo no soy de los que comen, sí, yo sí como con azúcar, con harina normal. Pero quizás, yo quiero, mi mercado es gente diabética, entonces yo no uso azúcar, yo uso, yo qué sé, no sé, miel, no sé, lo que los diabéticos no pueden consumir, pero algo así, entonces mis productos son, vendo postres sin azúcar. Entonces, de una está súper claro, súper claro, tu propuesta de valor. Ya, eso es una propuesta de valor. No es solo lo que vendo, es el problema que solución. Entonces, cuando ustedes quieran vender un producto, lo primero que tienen que decirle a su cliente es, ¿qué solución le estoy ofreciendo? Todo el mundo te busca para vender, yo no te busco para vender, yo te busco para solucionar tu problema. Yo te estoy haciendo, como una vez estuve en unas clases, es como un favor, mi producto te está solucionando a ti la vida, literal, ya, así más o menos. Ya, todo bien. ¿Todo bien, chico? Sí, yo los voy a ir leyendo, ¿ya? Entonces, la propuesta de valor es eso, es el corazón de mi emprendimiento, es lo que estoy, lo que estoy solucionando. No solo, la gente siempre dice lo que vendo, no, es el problema que soluciono, el talón de chiles que encontré y que yo tengo la solución. Por ejemplo, ¿cuál es mi propuesta de valor? Talleres de generación de muebles de negocios, online según tu horario, no sé, y lo adapto según la realidad de tu emprendimiento. Entonces, el YouTube es muy general, pero yo te estoy personalizando a tu realidad, entonces eso es lo que me diferencia. Entonces, eso es importante, que la propuesta de valor se haya enfocado en qué es lo que a mí me diferencia por lo que estoy solucionando para ver un problema, ¿ya? Se genera también si vende para tú a ver la solución. Sí, solo que yo no soy muy partidaria de eso, soy más partidaria de ya ver un problema y solucionarlo. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, por eso es que en el mercado, por ejemplo, mi papá le va a tener el pescado afileteado, sacado las escamas, sacado las espinas. ¿Tú qué pescado prefieres? ¿El pescado normal? ¿O uno que te lo das limpio sin las tripas ni nada? Entonces tú dices, bueno, pago 50 centavos más, me quitan las tripas, me quitan todo, ah, le pago a él. Entonces, ese es su plus, ese es su propuesta de valor, porque todos venen lo mismo, pero los míos necesitan, ¿por qué? Y esto lo quitan las tripas. Entonces, es muy importante eso, ¿ya? A ver, vamos ya. Algo que les quería decir, mucha gente empieza el modelo de negocio con el corazón, que es la propuesta de valor, y está bien. Yo le empiezo más con el derecho, que es el número dos, que es el segmento de cliente, ya, porque todo, 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 todo esto de aquí va a ir enfocado a quién es mi cliente. Porque, por ejemplo, no veo nada, Hilda, sigue sin ver Hilda, no entiendo por qué no ve. Ya le dije que a la izquierda hay muchas fotos, tiene que darle clic a donde dice ciudad mujer, y ahí le va a salir en grande las diapositivas. Porque todos están pudiéndolo a ver, tiene que hacer eso, ¿ya? Porque usted creo que me está viendo solo a mí, la cara. Ah ya, perfecto. Bueno, yo les voy a ir contando, ¿ya? A ver, déjenme ver si lo pueden ver aquí, espérenme un ratito. ¿Cómo se vira la cámara? Bueno, si me ven a mí, ¿verdad? Ya, ¿sí me ven a mí? ¿sí me ven? A ver, ya, ok. Bueno, si no se puede ver la diapositiva, hagan todos un rectángulo súper grande, hagan todos en su ojo un rectángulo súper grande, súper grande. Ya, ya la tienen. Ya se ve, dice Street, ya, muy bien. A ver, yo no la veo. Yo no la puedo ver. Ustedes sí la ven, ¿verdad? Yo no la puedo ver, pero asumo que sí, ya. Ya, aquí, aquí está, ya la visita mujer. Ya, perfecto. Ya está, todos la vemos. Muy bien, ya, perfecto, ya. Ahora sí, vaya a su lado izquierdo. Ya, muy bien. Sigamos ya, miren. Acuérdense que esto es un lienzo que tiene nueve cuadritos. Ya llenamos uno, que es el corazón, el del medio, que es la propuesta de valor. Ahora vamos por el lado derecho, que se llama segmento de cliente. Ya, como yo les dije, yo prefiero que el segmento de cliente sea el número uno. Hay mucha gente que empieza segmento con cliente y luego va propuesta de valor, o hay gente que empieza con propuesta de valor y luego segmento de cliente, ya. los dos están bien, pero lo, este, el business canvas model se llena de derecha a izquierda. Primero lleno a todos los derechos y luego todo a la izquierda, ya. El número dos es segmento de cliente. Es decir, ¿cuál es mi cliente? ¿Quién va a pagar por mi producto? Entonces, ahí es muy importante pensar cómo es mi cliente. La gente usualmente dice, ah, ya, son mujeres de 20 a 25 años que viven, no sé, en Durán, clase media. Eso es muy general. También yo puedo decir, son mujeres amas de casa, por ejemplo, amas de casa, con hijos que les gusta comer postres, o son mujeres mayores de 40 años deportistas que comen poca azúcar, cosas así, ya, entender, especificar más cuál es su segmento de cliente. Uno tiene que, en su segmento de cliente, buscar el nicho. Por ejemplo, yo vendo pescado sin tripa, ya, me invento. Entonces, yo sé que mi cliente, en general, es alguien que le gusta comer pescado, pero, es alguien que es más ocupado, es alguien que prefiere pagar un poquito más, pero para que le limpie, ya le quite las tripas. Es alguien que quizás trabaja, por eso tiene menos tiempo, y le gusta estar menos tiempo en la cocina. Todo eso hay que fijarse cuando uno, uno quiere llegar al nicho de su segmento del cliente, como que, por favor, es solo un poquito más. Ah, no, no, yo vendo para jóvenes que pasan en internet, que están en el colegio, no, 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 que salen a la universidad, que no tienen, por general, hijos, ni esposos, y así es como uno va segmentando a su cliente. No, no, no lanzar por lanzar. Es importante saber quién es mi cliente, porque dependiendo de eso, yo voy a tener mis estrategias al momento de mi producto. Imagínense que mis clientes son ancianos, y yo les estoy vendiendo productos llenos de azúcar, cuando yo sé que la mayoría de personas ancianas tienen hipertensión, o diabetes, o quizás no tienen nada, pero tienen que cuidar más su salud. Entonces, según eso, mi estrategia, o como que yo sepa que mi mayoría de mis clientes son personas adultas mayores, y yo les vendo a través de Instagram, cuando en realidad ellos ni siquiera usan Instagram. Como uno a veces quiere estar en todas las redes sociales, pero de nada me sirve vender en Instagram, si mis usuarios, mis clientes ni siquiera usan Instagram. Si se dan cuenta, porque es importante que ustedes conozcan bien quién es su cliente, porque según su cliente van a ser sus estrategias que usted va a hacer en todo su negocio, ¿ok? Estamos claros. Por ejemplo, es deportista, es alguien que le gusta mucho el fútbol, por eso es que mi ropa que yo vendo es ropa deportista, porque yo soy enfocada en jóvenes deportistas que oscilan entre 18 y 30 años. Me explico lo que intento decir, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que la mayoría de esas ya son papás, entonces dicen, ah, no, entonces también yo voy a vender para los hijos, uniformes para los papás y para los hijos. No sé, algo así. Esa es la importancia de conocer mis segmentos del cliente y de ser mejor el nicho, los que están más dentro, los que van ahí. Muy bien. De ahí viene el siguiente paso que son los canales. Los canales están ahí, si los ven. El canal está al ladito del segmento cliente. Déjenme ver si les puedo ver. Ya, ahí está el canal. Chicos, por cierto, al final hay unos links, o ustedes ponen en Google, y pueden ya bajarse. El link. ¿Quién? El link. Y que ustedes lo estén. Y para mí es importante. Así que, ¿dónde son mis productos? Esos son los canales. Así de fácil. la distribución, los canales de ventas. Mis productos ahora COVID van a llegar por internet y por entrega a domicilio. Ese sería mi canal. Ahora ya, quizás estamos en general. Internet, ok, ¿por cuál plataforma? Por Instagram. TikTok. Y también con... Rappi y yo creo que es el cómo llegó. Ahora, por COVID, yo he visto muchos negocios que se han actualizado y yo qué sé, venden encebollados, pero ahora ya tienen un Instagram, porque antes no tenían ninguna red social y ahora ya tienen. ¿Por qué? Porque es su canal, su forma de llegar a los clientes. Así que este tiempo de COVID ha exigido que los emprendedores nos tengamos que reinventar y hacer muchas cosas nuevas. Entonces, muchas de las cosas que se han reinventado es la parte de los canales. WhatsApp. Muy bien. Ahora hay WhatsApp Business. Me parece muy bueno. Pueden ponerse a su catálogo ahí. Pueden hasta llamar de bonanza de pedido. Me encanta WhatsApp Business. Entonces, bueno, los canales es eso. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar el producto al cliente? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo se va a enterar de que existo? ¿Y cómo le va a llegar a la casita? ¿Vuelva a venir? Esos son los canales. Así de sencillo. Por ejemplo, cuando tengo una boutique, el canal es que la gente venga a la boutique y también a redes, porque a través de las redes ven mis productos. ¿Ya? Muy bien, Eca. Dice que le tocó reinventarse. Muy bien. Encuentrenos. ¿Cómo se reinventó? Y así. Entonces, los canales, ¿cómo va a llegar? Mucha gente, yo soy una de ellas. Yo jamás pedía nada a domicilio. Así, nunca. No. Me gusta ir, tocar, ver, sentir. Pero ya, pues, me tocó. Me toca pedir. Entonces, ahora pedimos los cebollados. Y nosotros los vamos a ver y nos los traen. Entonces, toca, ¿verdad? No solo se reinventó el emprendedor, el emprendedor, sino también el cliente. Nos tocó reinventarnos, a readaptarnos a nuevas cosas. Bueno, o sea, ya tengo mi propuesta de valor en el centro. Ya tengo a la derecha. Tengo mi segmento del cliente. Tengo mi canal. Y ahora, ¿qué me falta? Mi relación al cliente. Chicos, la relación al cliente es como una relación de novios. Como una relación de pretendiente. Como ese amor que no se puede morir. Esa llama que no se puede apagar. O alguna canción romántica. Esa tipo arjona. Así en relación al cliente. ¿OK? En relación al cliente, ustedes ven que lo han dibujado un corazoncito ahí. Se establecen, obviamente, según el cliente que tú tienes. Entonces, hay muchos ejemplos en relación al cliente que a mí me fascina. Por ejemplo, ¿yo qué pondría ahí? Yo a mi cliente le doy una tarjetita para su cumpleaños. Él tiene 10% de descuento. O a todos mis clientes. Por ejemplo, yo sigo a una profesora que se llama Vilma Núñez en internet. Si tú le compras a ella un libro digital, todos los libros digitales que ella vaya actualizando te llegan a tu correo y ya no pagas más. Es como que compraste de por vida. Increíble, imagínese. Porque ella mantiene actualizado su libro y te va llegando la actualización cada cierto tiempo. Combos, muy bien. Obsequios por monto, muy bien. Cada cierto monto tienes un obsequio, muy bien. Acuérdense que, chicos, la relación con el cliente es muy importante. Ya lo he dicho. He dado su taller últimamente algunas veces. Y, sobre todo, en los negocios más delicados, ¿cuáles son? Hay que cuidar esa relación con el cliente. Bueno, con todos de buena razón con el cliente, pero ¿cuáles creen que es de esos negocios delicadísimos que para la relación con el cliente? ¿Cuáles creen que ustedes que es? Díganme, ¿qué tipo de negocio creen que es de los más delicados? Que cuidar mucho a los clientes. Negocio de comida, muy bien. Restaurantes, comida, chicos, sí. Todos. Pero el de comida es bien sensible, chicos. Imagínense que ustedes vayan a un restaurante y encuentren una rata. ¿Qué va a pasar? Ustedes no se van a quedar tranquilos con el que me voy de aquí. Ustedes van a ir a Facebook y van a poner, hoy, 3 de la tarde, fui a tal restaurante y hubo una rata. Por favor, nunca vayan a ese local. Es sucio. No sé, me invento. O fui a un local carísimo y la comida malísima, cruda. La atención del mesero fue mala. O sea, la gente ya no se queda tranquila solo con el que sé que estuvo mal, sino con el que quiero que todo el mundo sepa que pasé la peor experiencia en mi vida y que no quiero que ustedes pasen la peor experiencia como yo la pasé. ¿Ya? BPM, muy bien. Las buenas prácticas de la Proctuera, muy bien. Sí, la manipulación. Muy bien, Alba. Exacto, exacto. Muy bien. Spa, claro, el spa también, el gabinete es un negocio muy sensible también. Ya, muy bien, me encanta. Sí, chicos, miren, este, cuando un negocio, cuando un, ustedes acuérdense que ustedes no venden un producto, no solo venden para vender la venta del día. Ustedes venden para ganarse un cliente. Y ganarse un cliente es la cosa más difícil del mundo. Porque hay mucha competencia y la gente también quiere probar, quiere ir a varios lugares nuevos. Entonces, ustedes, cuando vendan, piensen también en ganarse un cliente. Un cliente, ganarse un cliente es cosa difícil. Un cliente feliz te va a recomendar. Según las estadísticas, hasta tres o cuatro personas te pueden llegar cuando un cliente es feliz. Pero hasta unas, nunca estoy bien segura si es de 10 a 15 que se van a enterar si tú lo hiciste mal. Imagínense en esa relación un poco injusta, ¿verdad? No siempre nos sentamos a poner en Facebook, hoy fue un restaurante riquísimo, bonito, barato. O no, no es barato, pero vale la pena pagar. Muy pocas veces hacemos esos agradecimientos en las redes sociales para que todo el mundo tenga una linda experiencia y vaya al restaurante que yo fui. Pero si es que la comida estuvo cruda, si es que hubo un animalito por ahí, te tomas el tiempo de escribirlo. Y no lo haces solo por malo, también lo haces porque no quieres que nadie supera tu mismo problema, la mala experiencia que tuviste. Entonces, por eso es importantísimo, chicos, como ustedes no tienen idea, cuidar, cuidar. Una frase que dice mi papá es, a ver, toman al toro por los cuernos solo una vez. Entonces, él se pone súper enojado cuando a veces le cobran mucho y no le sirven bien o quizás tuvo una muy mala atención. Entonces, él dice, OK, ya vine una vez, pagué, no vuelo más. Porque al toro solo le cogen con los cuernos una vez. Así creo que es la frase, si no me equivoco. Una sola vez capa en el puerco. No solo se vende un producto, sino también el servicio. Muy bien, Alba. Perfecto. Muy bien. Entonces, chicos, eso me parece muy importante, la relación con el cliente. Tengo un video que ya mismo les enseño. Primero quiero acabar el modelo de negocio, muy bonito. Y ahí vamos con los videos y que nos alcanza tiempo. Hoy les comparto el link para que ustedes lo vean. Chicos, la relación con el cliente, enamoran a sus clientes. ¿A mí o a quién no le encantan los regalos? ¿A quién no le gustaría que le digan por tu cumple tienes descuento? ¿O por tu cumpleaños? ¿Sabes qué? Come gratis el cumpleañero. Pero claro, pues, ¿cómo voy a ganar si le regalo un plato? Claro que gano, porque el cumpleañero por lo general no te va a ir solo. El cumpleañero te va a llevar a los papás, al novio, a la novia, a los amigos. Entonces, a ti te va el plato gratis, pero los otros ganan. Entonces, es muy importante que al cliente lo enamores, te lo ganes, lo quieras, lo consientas. Porque a todos nos gustan los regalos, chicos. A todos nos gusta un obsequio. O no solo un regalo, chicos, que se acuerden de ti. Que te digan, imagínate que por Navidad, a la señora que le compró el cebollado te dice, te mando un correo o te mando un WhatsApp. Hola, Yuli, hoy es Navidad y nosotros, cevichería y encebollados, la aurora, te desea que pases feliz con tu familia. Yo digo, wow, se acordaron de mí. Qué chévere. Quizás en una cadena, quizás. Pero se acordaron de mí. Soy parte de su lista de clientes. Me quieren. ¿Se acordaron? Qué lindos. Voy a regresar donde ellos. Si me explico esos detalles, los sorteos de Instagram, dice Michael. Es decir, tú eres una clienta fiel y te has ganado tal cosa, tal cosa. Bueno, a lo que quiero llegar aquí es que a todos nos gustan los clientes, nos gustan los regalos. A todos nos gusta que nos traten bien. A todos nos gusta sentirnos que se acuerdan de nosotros, que somos importantes para ellos. Y alguien que me hace muy bien eso, y que yo siempre voy a hablar de ellos toda mi vida, es Sweet and Coffee. Algunos de ustedes han ido a Sweet and Coffee, pero yo los amo con toda mi vida. A mí me llega un correo de ellos por mi cumpleaños. Me dicen, Yuli, feliz cumpleaños. Hoy puedes venir y tienes un descuento. Hoy puedes venir y te llevas gratis un café. Chicos, yo amo todo mi vida. Nunca he tomado un café de Sweet and Coffee porque no me gusta el café. Pero compro postres o tomo chocolate caliente. Entonces, eso. O yo voy a Sweet and Coffee y de una me sonríe la mesera, el mesero. Me dicen, ¿cómo está? Buenos días. Su orden, por favor. Yo amo Sweet and Coffee. Yo, de verdad, yo me siento bien con ellos. Y no es que voy siempre porque la verdad que no me queda muy cerca y todo, pero me siento bien. Y ellos no me pagan ningún centavo por hablar de ellos, pero en casi todos los talleres los he mencionado porque me gusta. Quizás a ustedes no les gusta, pero imagínense. Yo, una clienta feliz, estoy hablándole a 48 personas que no conozco y ustedes van a decir, ¿será que de verdad es bueno Sweet and Coffee? Les voy a dar una segunda oportunidad. ¿O será que eso es bueno de probarlos? Por ejemplo, Valdez es bueno, pero a mí me encanta Sweet and Coffee. Entonces, cuando yo voy a ser marino y tengo a Juan Valdez aquí, y a Sweet and Coffee acá, ¿qué creen que hago? Camino un poquito más y me voy a decir a Sweet and Coffee. Pues en Urdeza también está Juan Valdez y este Sweet and Coffee, ¿qué hago? Camino un poco más y me voy a decir a Sweet and Coffee. ¿Por qué? Porque me gusta. Y así. Entonces, soy una cliente feliz. Ganaron mi corazón. Tenemos una buena relación con el cliente hasta ahora con Sweet and Coffee. Entonces, así mismo. Cuando alguien pregunta en las redes sociales, chicos, quiero comer unas hamburguesas. ¿Cuáles me recomiendan? Y ahí la gente va a comentar. A alguno que le haya gustado. Así que ustedes sean ese emprendedor que se ganó un cliente y que lo lleva a recomendar. Tengan esa relación con el cliente. De vez en cuando, denle un pataconcito si voy a tener un local. O de vez en cuando, salúdelo. Por ejemplo, y ahí les enseño unas fotos que tengo, porque traes algunos ejemplos. No creo que solo voy a estar hablando como lo quita. Yo donde compro cebollados, me encanta. La señora que me atiende, la señora Diana, ella me da dos limones, porque a mí me encanta con harto limón. O sabe que tal persona no le gusta mucha yuca, le pone poquita. Sabe que tal persona no le gusta la cebolla, no le pone cebolla. Sabe que tal persona le gusta el jugo con harto hielo. ¿Por qué? Porque ya tiene una relación con el cliente. Ya no es solo uno que pasó y ya. Ya los conoce. Los saluda por su nombre. Y le dice, ¿quieres esto? Te separo. Y eso es lo que uno tiene que llegar. Imagínense que ustedes vayan, imaginémonos que el capitán, el coronel que hablo. El coronel Sanders está vivo. Y que ustedes vayan a un KFC y te atiende el coronel. ¿Cómo se sentirían? ¿No se sentirían como importante? Como que, wow, el coronel me está atendiendo. Wow, el coronel. O a veces uno va a un local de comidas y te atiende el dueño. Y tú dices, dueño. ¿Se acordó de mí el dueño? Wow. Yo aquí regreso. Como que aquí es. Vas a la parrilla del yato y te atiende el dueño. Bueno, y así. Imagínense cómo uno se siente como importante. Cuando te ha subido a un avión y te saluda el capitán. El capitán lo saluda, no sé qué, no sé cuánto. Macán. Cuando te llaman los declaros. Sí, porque te dicen, te llaman un asistente de venta. Imagínate que te llaman el dueño de Claro. Te dice, sí, es verdad. Ella te había fallecido, es verdad. Imagínate que te llama el dueño de Claro. Hola, Mario. Te saluda el dueño de Claro. ¿Cómo estás? Quería ofrecerte un descuento. Siempre lo automático es, no, no, no quiero. Pero, chuta, es el dueño de Claro. No es el asistente. Es el dueño de Claro. Hola, soy el dueño de Claro. ¿Cómo tú te sentirías? Como que, seguro. No solo una broma. Ya. De hecho, todas esas cosas, la relación con el cliente es un ejemplo, es un tema muy profundo, la verdad. Hay muchos que puedan hablar más de ahí. No sé si tengo algún taller específico de ventas o algo parecido. Pero la relación con el cliente hay muchísimas cosas. Muchísimas cosas. En un hospital, por ejemplo, hace poco leí en Instagram, perdón, en Twitter, que una chica hizo un reclamo de un iPhone y le respondió, literal, así, de la principal, le respondió que era un iPhone nuevo. Entonces, cosas así. Si te llamas el Claro, le reclamo esta vez por mi factura. Bueno, yo no soy claro. Bueno, pero en todo caso, imagínense, ¿ya? O sea, cosas así, más bonitas, como uno puede llegar a más cosas. O siempre te llaman a cobrar o ofrecerte algo. ¿Por qué no te dicen te regalo a alguien? Imagínense que eso suceda. O que yo te llame. Hola. Hola, Michael. Hola, Azules. Tú que siempre vienes a comprarme bolones. Hoy, domingo, yo qué sé, 22 de junio del 2020, te queremos dar uno porque tú eres un cliente fiel. ¿Cómo te sentirías, no? De una vas a ver tu bolón y por último hasta le compras 5 para tu familia. Porque si me explico esos detalles que uno puede tener con sus clientes, ¿ok? Ya. No todo es regalo. Como les dije, un mensajito, un descuento, un detalle. Por eso es que todas las vulcanizadoras en diciembre te regalan un calendario. Y en todas las casas, o no, no sé ahora, pero en la antigüedad, todos tienen ahí el calendario ahí con la poste de Carla Sala, yo qué sé, y la pilsena, yo qué sé. Bueno, o Divino Niño, vulcanizadora, Divino Niño. Cosas así, ya. Ellos te dan tu detallito de Navidad, te dan tu pluma. A veces te dan plumas tan, pero tan bonitas que se te da pena de botarlas, ¿verdad? Y a la vez es una publicidad que te están dando. Y bueno, ya, ahora sí, sigamos. El otro punto para acabar todo nuestro lado derecho está abajo. Se llama flujo de ingresos, ¿ya? El flujo de ingresos es nada más y nada menos. A ver, si no me pongo algo aquí. Ya, aquí está. Chuchu, chuchu, ya. El flujo de ingresos es los ingresos. Principalmente. ¿Por dónde van a venir? Van a venir porque yo veo el cebollado y se bicheja ya. Voy a poner eso. Y van a ser en efectivo, van a ser en tarjeta de débito, crédito, base de transferencia. ¿Cómo va a ser ese ingreso? ¿Ya? Eso se pone ahí. Eso, me encantó este ejemplo. Familia Bajaña Rodríguez, me encantó. Los jeans que te dan membresías. Muy bien. Es un ejemplo perfecto de un ingreso. Mi ingreso viene por membresía. Viene por el diario. También me lo pagan. Eso de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pongo? Pongo, ¿cómo vienen mis ingresos? O sea, ¿cuál es el medio de pago? Y también pongo, ¿cuáles son los principales productos por los cuales yo voy a tener esos ingresos? ¿Ya? Eso es lo que va ahí. Entonces, por el lado derecho, ya hemos acabado nuestra primera parte del business model canvas. Tiene propuesta de valor en el centro. Es el corazón de todo esto. Está en la mitad. Y tenemos a la derecha, ¿qué cosa? O sea, clientes, canales, tenemos relación con el cliente. Y luego bajo y tengo el flujo de ingresos. ¿OK? Súper fácil. Como ustedes pueden ver, a ver, repito, en el medio está la propuesta de valor. La cajita de regalo, la propuesta de valor. Es el problema que yo te soluciono. Es el favor que te hago por darte este producto, este servicio que nadie te lo da. Yo te lo voy a dar. Esa es la propuesta de valor, ¿ya? Ya les di algunos ejemplos. De ahí me voy al segmento del cliente, que está a la derecha. Tenemos ahí una persona, segmento del cliente, número 2. De ahí tenemos a los canales, donde está el carrito, los canales. ¿Cómo va a llegar mi producto? Por internet, a la casa, a delivery. Y ellos vienen a verlo. ¿Cómo me voy a llegar? Tengo la relación con el cliente, que es el número 4. Entonces, ahí acabé toda la parte de arriba. Relación con el cliente. Y ya cuando acabé esta parte linda, ahora voy abajo del lado derecho, que son los ingresos. Todo lo que está abajo. Los ingresos. ¿Ya? ¿Está más claro, chicos? Con todo el lado derecho. Ya se acabó el lado derecho. Ya vamos a pasar al lado izquierdo. Ya se acabó todo el lado derecho. Yo estoy aquí haciéndoles unos dibujos para ver que quede más claro. Ya. Sí. Yo siempre les hago un obsequio. Dice Isabel, ¿qué es su emprendimiento? Isabel. Entonces, ahorita nos vamos a tomar un descanso. Mi descanso implica que ustedes me van a escribir de qué es su emprendimiento. Porque me interesa mucho saber de qué están emprendiendo. Vamos a dar un minuto. A ver. Y escríbanme, chicos. Ese es el descanso o es eso. Que ustedes me escriban para ver cuál es su emprendimiento. ¿Qué hacen? Vienen en restaurantes. Venden maquillaje. Dan clases de... ¿Cómo se llaman? De automaquillaje. Venden mensería, ropa. No sé. Díganme qué hacen. Mis negocios... Ah, qué lindo. Adriana hace zapatillas, personalizadas. Para pies gorditos, pies flaquitos, pies grandes, pequeños. Son zapatos, son sandalias para ir a la calle, para las formas playeras. Todo eso vaya como que escribiendo. ¿Ya? Lourdes me dice, yo estoy estudiando técnicas en uñas. Qué increíble, Lourdes. Entonces, su propuesta de valor va enfocado en diseños personalizados para las uñas, con material ecológico quizás. No sé. Hago ropa deportiva. Hago ropa deportiva, dice Dolores. Qué increíble. Perfecto. Entonces, usted hace ropa deportiva a la medida. Me imagino que... Que para todo tipo de deportes, fútbol, básquet, etcétera, todo eso. Vendo zapatos por catálogo. Muy bien, Noemí. Es decir, es a domicilio. Perfecto. ¿Qué más? Cuéntenme, chicos, ¿qué más hacen? Nadie más. Está emprendiendo. Solo esos tres. Los leo, chicos, pónganme. Vamos, chicos, quiero leerlos. Bolones, qué rico. ¿Quién viene a los bolones? Carolina. Ahí me encantan los bolones, pero los pintones, con chicharrón y quesito. A ver, vamos a ver, vamos a leer. Bisutería. Chicharrón y quesito. Y con chicharrón y quesito. Gracias. Mucho. Estamos. Puedo organizar las botones sociales para. Para verla. Venta de comisionista de. Tortas, bocaditos de sal y de dulce. Muy bien. Chicos, ustedes no solo venden tortas de bocaditos de sal y de dulce. Ustedes venden productos de sal y de dulce. Para, yo que sé, cumpleaños, diseñar, no sé qué. Personalizadas. Si te gusta con mucha azúcar, poca azúcar. Te lo llevo a tu casa. Te doy garantía. Me explico. Busca diferenciarte del promedio. Yo uso harina sin gluten. No sé. O no. Yo uso harina. Yo hago con diferentes tipos de harina. O con harina de. No sé. De verde. Harina de pan. Harina de. Claro. De pan. Harina de trigo. Harina de verde. Harina. No sé. Como que. Traten de buscar. ¿Por qué soy diferente? Si ya. Muchos hacen lo mismo. ¿Yo qué problema lo estoy solucionando a ti? Eso de ahí. Acuérdense siempre de eso. Vamos a emprender con un pequeño bazar. Ok. ¿Por qué se va a emprender su bazar? ¿Qué va a tener de los otros bazares? ¿Por qué es distinto? Porque en la zona no hay ninguno que tenga todo lo que se tiene. Por ejemplo, yo vivo en Panorama. Aquí hay un hogar muy famoso. Si alguno es Panorama, me va a creer. Va a entender lo que les voy a decir. Se llama Bazooka. Tienen todo, chicos. Tienen todo. Ni en la bahía hay tanto como tiene la bazooka. Tienen todo. Ya tienden hasta las once y pico de la noche. Ya abren todos los días. Y tienen todo. Entonces, literal. Eso es el diferenciador. Tienen todo. Todo, todo es todo. Entonces, hay fabricantes de calzado de mujer, calzado Génesis. Muy bien. Yo compro maquillaje y lo vendo por menor. Y trabajo con algunas mujeres. Les dejo un lote de maquillaje. Hombre, súper económico. Yo voy a cada domingo a lo que nos venden y me devuelvo. Ah, perfecto. Usted da bajo consignación. Muy bien. Pero, ¿por qué compraría su maquillaje? Es más natural. Tiene mayor diversidad de tonos, de materiales. Tiene garantía. Minimarket. Además, desayunos, postres. Perfecto. Guau. Marielena, ¿dónde queda su minimarket? ¿Aquí en Durán o dónde queda? Qué chévere. Me encanta eso que usted tiene como que claro todo lo que es alimento. Desayuno, postres. Aparte, alguien quizás va a comer algo y se va llevando un jugo. O alguien quizás va a quitar un jugo y se va también un día buzano ya para comer en la casa. Perfecto. Picantería, cebollados, cazuelas, bollos, ceviches. Guau. Qué rico. Chicos, el negocio de los comidos, la comida sí da dinero, pero es de los más sacrificados. Qué bueno que tengas ese talento. Ya, Adrián, ¿por qué se diferencia su cebollado, su cazuela, su bollos, ceviche? ¿Qué? ¿Por qué yo iría a su picantería y por qué no iría yo, qué sé, a la que siempre voy acá? ¿Por qué? ¿Qué tiene de distinto el suyo? Bueno, ¿tiene más verde? La receta, no hay nada como la suya. Usted también, aparte de domicilio, le gusta armar combos. ¿Por qué su diferencia en su pecantería? Háganse en esas preguntas siempre, ¿ya? ¿Cómo? ¿Por qué soy distinto? ¿Por qué me van a elegir a mí? ¿Por qué no la competencia? ¿Qué valor extra te doy? Mira, mi propósito de valor es mi servicio al cliente. Yo, literal, si tú quieres con menos camarón, te le pongo menos camarón. Si quieres con más, te pongo más. Te puedo cobrar un poquito más, pero te atiendo a tu medida. O no, aquí es todo estandarizado, pero eso sí, te garantizo calidad, sabor. Te atiendo rápido. Donde yo compro un cebollado. Por eso digo, si aquí hay de aquí, no ahora me van a entender. Yo compro un cebollado que se demora muchísimo, chico. Este se van con mi nutrición, señora Diana, que no lo pudo superar. Me encanta ese cebollado. Yo he probado varios y ninguno para mí está como el de ellos. En los que yo he probado, acabo de recalcar, quizás el de ustedes es el mejor. Entonces, yo ya tengo un amor con ellos, que ya me enamoré de ese cebollado. Y cada vez que pruebo uno, mi cerebro lo compara con el de ellas. Y no he logrado a alguien que lo supera aún. Pero porque me gustó tanto. No sé, aunque me hacen esperar, y a veces mi papá se va. O tengo amigos que ya tienen otro favorito porque no les gusta esperar tanto. Yo, aún a pesar de que me hacen esperar tanto, soy fiel porque me gusta. Entonces, el diferenciador de ellos yo creería que es porque lo hacen en casa. Literal, antes de servírtelo, creo que recién se ponen a amajar tu yuca o cosas así. Todo ahí hechecito al momento. Ok, bocaditos, ofrezco todo lo que es dulcería, postres, tortas. Es decir, mismo buffet para eventos y delivery. Y me imagino que también tienen Instagram para darse a conocer. Chicos, esto no es parte de la clase, pero los que venden dulces, bocaditos, comida, no solo vendan en sus redes sociales. Entonces, enseñen a su audiencia cómo hacer un dulce, cómo hacer un postre. Cómo, yo qué sé, miren chicos, esa es la diferencia de un pan integral y un pan de harina de trigo. Miren el color, miren la textura, aparte se puede hacer más sano, por eso a la gente le gusta más, más mantequilla, mejor mantequilla. No les digo que revelen su fórmula, tal cual. Pero a las personas nos gusta aprender. Entonces, yo ya estoy acostumbrada que si me meto a un Instagram de pan, voy a ver pan. Pero qué tal si alguien me enseña algo, wow, me encantaría. Y son formas de que la gente debe compartir tus publicaciones y llegas a más personas. Eso es lo que les estoy diciendo, como que enseñar algo. O por ejemplo, miren, el antes y el después. O miren el pan recién salido de la panería y lo van estirando, que la gente va a ver qué rico se ve, cómo se ve esa mansita, qué rico, qué rico, qué rico. ¿Sí me explico? Esas cosas de ir poniendo la receta, tal, 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 y la fórmula secreta, cosas así. Estamos en brisas, dice María Elena, pero no me acuerdo qué vendía María Elena. Harina de chapulines es muy nutricional, de chapulines, no sé qué es harina de chapulines. Joyería artesanal, cuestación de técnicas de dotería y alambrismo, qué increíble, wow. Hace cosas con alambre, qué chévere. Si alguien sabe hacer cerámica o cosas de madera y me quiere dar cursos, ahí me ponen, para ahí, para allá. Tenemos Instagram, perfecto, qué chévere, chicos, me encanta todo lo que hacen. Me gusta mucho. Chicos, y ustedes pueden llegar mucho más lejos, acuérdense de eso. Con estas clases, mejor todavía. Encebollado, guatita, bandera, bolón, cordiche, y ahí está Instagram. Ahora, estoy segura que a las policías que están aquí, algunos les van a buscar su comida. Muy bien. Vamos a la siguiente parte del modelo de negocio, que es el lado izquierdo, ¿ok? Nos toca los recursos claves. El recurso clave, como dice, es el recurso clave. Es decir, qué es lo que yo necesito para hacer. Por ejemplo, si yo vengo cebollado, ¿cuál es mi recurso clave? Yo necesito pescado, necesito yuca, necesito de ley, así. Algo que es súper clave, clave, recontra clave, ¿qué sería? La cocina, ¿verdad? Eso es lo más clave que yo necesito para cocinar. Necesito también un carro para ir a comprar el pescado del mercado. O en todo caso, necesito la persona que me vaya a hacer la carrera. Eso va a ser clave. Si yo vengo en internet, algo clave es que yo tenga al menos un celular con internet que se vea buen, de buena calidad, con mis publicaciones, o una computadora con buen internet. Entonces, eso es mi recurso clave. Mi recurso clave, si yo doy clases, es un celular bueno, una computadora buena. Necesito para poder dar clases. O si no, no podría darlo. O alguien que yo qué sé, que hace joyas. ¿Cuáles son esos recursos claves? O sea, comprar la materia prima es un recurso clave. Ella es un recurso clave. Los recursos claves no solo son materiales o dinero. Hay algunos que si no tienen un capital de dinero, no pueden. Pero hay muchos que tienen el capital físico. Es decir, tengo la artesanía, no necesito ahorita dinero porque ya tenía un stock, por ejemplo. Los recursos claves no siempre son financieros. La gente piensa que el recurso clave de uno es dinero. También es capital humano. Por ejemplo, en mi caso, yo no necesito dinero ahorita para dictar una clase. ¿Pero qué necesito? Haber estudiado para poder dar una clase. Entonces, aquí, un recurso clave sería yo. O sea, yo soy clave para poder dictar las clases. Si yo quisiera dar clases en más lugares al mismo tiempo, un recurso clave sería que yo tenga un equipo capacitado. Es decir, necesito un equipo capacitado, estudiado. ¿Ok? Entonces, los recursos claves pueden ser el dinero, es decir, económicos. Pueden ser personas, capital humano. Eso es como que el conocimiento, inteligencia. O también, tal cual, la mano de obra. ¿Ok? Esos son sus recursos claves. Si usted tiene una picantería, lo más probable es que tenga gente que cocine. Entonces, los recursos claves son personas. Personas, cocina. Si yo no tengo cocina, no puedo hacer mi cebollada. Si no tengo las personas que cocinan, no puedo cocinar mi cebollada. Si no tengo las materias primas, que son yuca, pescado, cebolla, no sé, no puedo tomar mi cebollada. Entonces, los recursos claves se dividen en tres áreas. Personas, cocina y materia prima. ¿Ya? No le van a poner ahí todos los recursos. O sea, si yo vendo guatita, cebollada o boludo, no voy a poner ahí toda la lista. Verde, yuca, pescado, guata. No, pues lo va a poner. Materia prima, por ejemplo, que son los alimentos. Y de ahí pone cocina y personas que cocinan. Ah, y como yo hago entregas de domicilios, un recurso clave para mí es tener un carro para ir a dejar. O no, yo cuento con... No, aquí la gente pide a través de Uber o Globo o Rati. ¿Ya? Eso es muy importante. O moto, muy bien. Sigamos. ¿Ya? Está claro los recursos claves. Luego, no voy a pasar las diapositivas, pero puedo pasar ciertos slides que me imagino que son los que quieren con muestra aquí. ¿Ya? Muy bien. Está todo claro. Muy bien. Por eso llevamos por el lado izquierdo. Lo llevamos por el lado más analítico, que son ahorita los recursos claves. Ya, de ahí vamos al otro punto, que son las actividades claves. Las actividades claves son actividades que tengo que sí o sí o ser. Por ejemplo, si tengo un cebollado, bollo, bolones, ¿qué sería lo clave? Primero, la compra de la materia prima. Segundo, cocinar esos productos. Y tercero, la entrega. Ya están. Esas son mis tres actividades claves. Ah, no, me faltó una actividad clave. Para mí, negocio es subir buenas fotos a Instagram, escribir los posts, hacer videos promocionales. O sea, un recurso clave para mí es, perdón, una actividad clave para mí es publicitar en redes sociales. ¿OK? Las actividades claves es lo que sí o sí tengo que hacer. O quizás alguien dice, no, para mí no es clave las redes sociales porque más me vienen los clientes por recomendación. Entonces, yo subo las redes sociales de vez en cuando, aunque no es recomendable. Lo recomendable es estar constante en las redes para que genere más contenido y, por lo general, más gente va a verme. Pero lo clave para mí es que todo es comprar, cocinar y poder entregar el producto. Por ejemplo, yo que doy talleres, a mí me gusta mucho en mi Instagram a veces hablar de emprendimiento. Entonces, para mí es clave poder enseñar a través de internet a veces. ¿OK? Una actividad clave, una actividad clave para mí, ¿cuál sería? Leer, estudiar, prepararme antes de dar la clase. Segundo, preparar el taller. Y tercero, editar el taller. Esa es mi actividad clave. Ya, ya sí. Entonces, ustedes tengan claro en su cabeza cuáles son mis recursos claves, cuáles son mis actividades claves. ¿OK? Por si acaso, yo les estoy dando esto como que más masticadito. Pero ustedes lo pudieron haber hecho en cinco minutos o, en realidad, yo nunca lo he hecho en cinco minutos. Entonces, yo sí me demoro por lo menos dos días en hacer esto porque me lo pienso y me lo pienso. Me gusta como que profundizar un poquito más. Pero, por si acaso, todo lo que uno escribe aquí en el Business Model Canvas, por lo general, uno imprime en una hojita esto de aquí. O lo hace a mano nomás y le va pegando post-its. Entonces, ahí ustedes lo pueden ir quitando si que está mal. O si, por ejemplo, pueden agregar cosas. Por ejemplo, antes de ley mucha gente no vendía por internet. Ahora sí, entonces en canales, ahora le voy a poner un sticker que diga, canal, venta por redes sociales. Y lo pego en mi post-it. ¿Ya? Les voy a enseñar más o menos como quiero que lo vean. A ver. Ya. Me demoro que este es mi modelo Canvas Model. Entonces, yo quiero ya lo nacido de clave y lo pego aquí. Y así, y se ve lleno de muchos papelitos. Se lo hace con post-its. No es que si no tengo post-its no puedo hacer mi modelo de negocios. No. Simplemente es para que ustedes tengan la facilidad de quitarlo o poner si es que algo quieren cambiar. O si quieren lo hacen a lápiz y le borran en caso de un cambio. Lo que, la reflexión que quiero dejar es que esto no es algo escrito sobre piedra, que no lo puedo borrar y no lo puedo editar. No. Los modelos de negocios se van adaptando a las realidades. Siempre va a haber uno que otro cambia. Así que no se sienta como que, ah, ya por fin lo acabé y quedó perfecto. Sí, quedó bien por el momento. Pero quizás lo voy a tener que cambiar o mejor agregarle algo, ¿ya? Entonces, ya hemos acabado los dos temas del recurso clave y actividad clave. Ahora, el punto número ocho dice red de partners o aliados estratégicos. Yo le digo. Aliados estratégicos donde está el anillo, como las alianzas. Así lo ven. Ya. Esas alianzas son con instituciones o personas que no son de su negocio. Por ejemplo, yo vendo, yo soy nutricionista. Entonces, para mí, un aliado estratégico es el del gimnasio. Entonces, yo le digo, mira, por cada cliente que me viene a mí, yo le voy a decir que vaya a tu gimnasio y tú denles un descuento. Entonces, hago una alianza. O yo le digo a él, mira, por cada cliente que me venga, porque tú lo recomendaste en el gimnasio, yo te voy a pagar a ti el 10% de la consulta. Yo cobro por consulta 35 dólares. Entonces, por cada cliente que venga, porque tú me lo recomendaste, yo te voy a dar a ti 3 dólares con 50. Ya, eso es un aliado estratégico. O no siempre tienes que darle dinero, sino, por ejemplo, un aliado estratégico tuyo puede ser tus proveedores. Entonces, yo sé que ese proveedor... Creo que se le prendió. Ya, por ejemplo, un proveedor puede ser alguien estratégico también, porque tú dices, mire, yo le compro a usted porque usted me hace descuento, pero verá que usted es clave para mi negocio. Quiero que sepa que hay una confianza aquí. Entonces, él es clave, porque si tu proveedor no te da los productos a tiempo, tú pierdes. Entonces, con él puedes tener una alianza también. Puedes después generar una alianza con él. Ahora, es recomendable tener varios proveedores porque uno no... Como dice el refrán, uno no puede poner todos los huevos de la misma gallina. Es bueno diversificar también eso de ahí, pero también puedes ser un aliado estratégico. A mí me gusta mucho el ejemplo que les decía el nutricionista y el gimnasio. Pero hay muchos más, muchos ejemplos de aliados estratégicos que uno tiene. De tal tienda, de tal negocio, por general, con negocios complementarios a lo que ustedes hacen, ¿ya? Es bueno tener estas alianzas estratégicas. Por ejemplo, yo doy a veces por Instagram, dicto en vivos. Entonces, alguien que también ha hecho algo parecido me puede invitar a su Instagram. Y hacemos las dos en vivo juntas. Él es uno estratégico. Porque yo gano y ella gana. Yo me voy a conocer en sus usuarios y ella se va a conocer en mis usuarios. Ella fue una alianza estratégica en ese momento. Porque nos estamos las dos. Es un ganar-ganar. ¿Ya? Esos son los aliados estratégicos. Entonces, usted piense, ¿quién puede ser una alianza estratégica? A ver, si yo vendo bolones y no sé qué. Yo le voy a... Ese local de allá que vende meriendas, yo le voy a decir que me recomiende crédito y le doy un porcentaje. O ese local que vende ropa deportiva y yo vendo pelotas e instrumentos deportivos. Él puede ser mi aliado estratégico. Podemos ahí armar alguna alianza. Si me explico. No vean a la gente siempre como su competencia. Que sí, es verdad, puede ser. Más bien busquen esos negocios complementarios. Que complementan los suyos. Usted vende empanada y de la frente vende morocho. Dígale, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar con mis clientes. Pero tú vayas a ganar algo. O al revés. Tú recomendarme a mí y también te voy a ganar. Me explico. Busquen esos aliados estratégicos que existen y que están. O por ejemplo, yo quiero hacer un proyecto para áreas rurales. Para mí un aliado estratégico es una fundación. Porque yo no le voy a dar dinero a ellos que no me van a dar dinero a mí. Pero ellos son estratégicos para mí. Porque ellos tienen contactos. Que yo no tengo. Entonces yo le voy a decir, mira, cuando yo haga mi proyecto, yo te voy a invitar a ti a ser parte. Te voy a invitar a ti a una charla. Pero yo necesito que tú me ayudes en poder llegar al alcalde de tal ciudad que yo sé que ustedes han trabajado con él. Ellos son aliados estratégicos. No siempre es que le doy un porcentaje de dinero. También es como que esa institución o persona clave que me va a ayudar a poder llegar a donde yo quiero. Y es un ganar-ganar. Porque en este caso yo gano los contactos que él me puede facilitar. Y él gana porque yo le voy a dar, por ejemplo, un taller para lo que él gana. Entonces ese es un aliado estratégico. Es un ganar-ganar. Yo le enseño a tu equipo de trabajo y tú me das, en cambio, el poder llegar a contactar al alcalde. Que yo sé que ustedes han trabajado con él. Si se dan cuenta, ¿cómo uno puede tener diferentes aliados estratégicos? Sí, sí lo tienen claro. Sí, sí está clara la idea de los aliados estratégicos. Ojo, me quise red de partes, pero yo le digo aliados estratégicos. O son las alianzas que uno hace. Por eso están ahí los dos anillos. Solo a Adriana le quedó claro. Pero de ahí nadie más. Ya se fueron. No, no responden. Muy bien, Astrid, Troy. Me encantó el sí de Troy. Yo sentí su energía, Troy. Carolina, sí, está claro. Todo claro. Puede ser las menciones por diferentes redes. Muy bien, Kira. Muy bien. Esos ejemplos que, yo qué sé, yo voy a sortear una torta. Pero, y te la puedes ganar, sí. Sigues a tal página que vende maquillaje. A tal página que hace un spa. A tal página, ya. Los cinco que ganaron. Los cinco ganaron nuevos seguidores. Nuevos followers. Y a la vez, todos ganamos eso. Los cinco ganamos más followers y vamos a sortear algo. Eso es un clave, súper clave para una alianza estratégica. Usar a YouTube para promocionar. O sea, puedes, claro que puedes hacerlo. Pero si tus usuarios son gente que consume más YouTube. Si no, sería como, puedes llegar a nueva gente, pero quizás no es tu mercado. Siempre tienes que ver cuál es tu mercado. Los influencers. Sí. Los influencers. Sí y no. Sí y no. Ustedes tienen que intentar medir que fue este nuevo usuario vino a ti por un influencer. Porque quizás, quizás te ganaste un seguidor, pero no como una venta. Entonces, si tú le dices a tu influencer, mira, si cada persona quiere comprarme a mí. Porque tienen que decirme que te vieron a ti. Tienes que, yo qué sé. Si cada uno le tengo un sticker que tú les diste, yo sé que vienen por ti. Y ahí, si me doy cuenta que este influencer me está trayendo gente. Porque a veces los influencers tienen muchos seguidores. Pero, si no tiene una comunidad que verdaderamente lo siga por su contenido, no siempre se efectiviza en que ustedes tengan alguna compra. Obviamente, si te vas a ganar más visibilidad, eso sí. Pero no siempre una compra. Entonces, quizás mi influencer para mí, yo no apuntaría quizás a uno grande. Pero quizás apuntaría a alguien que ya tiene como un mercado, como un grupo de seguidores más específico. O quizás puede ser hasta tu vecina. Tu vecina tiene 5.000 seguidores. Vive en mi Ciudadela. Y yo quiero que gente de mi Ciudadela me compre. Yo le digo a mi vecina. Ella para mí es una influencer. O quizás mi vecina no tiene 5.000 seguidores. Tiene 1.000 seguidores. Pero ella es súper popular aquí en la Ciudadela. Y yo quiero aumentar clientes aquí en la Ciudadela. Entonces, le voy a decir a ella. Oye, te regalo un bolón, pero promocioname tu Instagram. O te gustaría ganarte 5 dólares porque me subas una historia tuya por ser dando mis bolones. Si me explico. Alba, se mide como le estoy diciendo. Lo que le dije. Por ejemplo, yo quiero saber que tal persona vino por tal influencer que me lo diga o tenga algún código. Si ustedes me compran con el código 2323, imagínense que yo soy una influencer. Hola, chicas, ¿cómo están? Vayan a comer hamburguesas donde Don Benito. Pero siempre que vayan, usen el código soy yuli2020. Me inventan. Entonces, voy a comprar a Don Benito y le digo, oiga, yo vengo, pero porque vengo con el código soy yuli2020. Que lo vi en el Instagram de Yuli. Entonces, Don Benito anota y dice, ah, es verdad, me han aumentado las compras, pero porque me vieron en la página de Yuli. Con el código soy yuli2020. Ese puede ser un ejemplo. De ahí, yo que sé, pueden haber más. La idea es que no todos los influencers, acuérdense, me efectiviza alguna venta o todo, pero sí visibilidad, eso sí. Así que antes de que ustedes se promocionen con algún influencer que está súper bien, también intenten tener una página, un Instagram ordenado, buenos productos para que la gente que los visibilice se enganche y se quede, ¿ya? Ok, entonces ya tenemos la red de partners y el puntito de abajo, el último, es el de costos. Así como vimos en el lado derecho de los ingresos, ahora van los costos. Los costos voy a poner por general de dónde provienen mis costos. Son mis costos fijos, mis costos variables. Es decir, yo vendo pan. Principalmente mis costos vienen de la harina, de la luz eléctrica. O no, yo tengo una peluquería. Viene principalmente por la compra de materia prima y por el pago a las que trabajan conmigo, a las personas que trabajan conmigo. Esos son mis estructuras de costos. También uno, eso principalmente, cómo, de dónde vienen esos costos que tengo ahí en mi estructura de costos. ¿Ya? Entonces, por ahora ya hemos acabado el Business Canvas Model, el Business Model Canvas. Se lo puede decir de las dos formas. Entonces, repito, el lado izquierdo. Es súper rápido. Recursos claves. Pueden ser personas, dinero, conocimiento, mano de obra. Recursos claves. Actividades claves. Ir al mercado, cocinar, vender. Preparar la clase, subir a las redes, promocionarla y dar la clase. Son actividades claves. Red de partners o alianzas estratégicas con quien voy a armar alguna alianza. Y mi estructura de costos. ¿Por dónde vienen esos costos principalmente? ¿Cuáles son esos costos fijos o costos variables? Ya está. Muy bien. Y de ahí ya hemos acabado. Por fin. Y hemos acabado el Business Model Canvas. En español, modelo negocios en el lienzo. Canvas en lienzo. En el lienzo. La idea es que en una hoja ustedes pongan una pared. Por ejemplo, lo pegan. O qué sé. Una como esto. Hago mis nueve cuadritos y lo escribo. Y ya está. Ay, no. Me da pereza hacer los nueve cuadritos. Bueno, pongo en Google plantilla del Business Model Canvas. Se van a salir cien mil millones de plantillas. Y las imprimes. Ay, por todos lados. Eso de aquí no es difícil. Ya se los he dado. Ay, Julie explicó. Me gustó. Sí me gustó. Pero quiero ver más ejemplos. Entonces me meto a YouTube y veo más ejemplos. ¿Ok? Ya. Ahora. Yo les traigo un video de un Business Model Canvas. Pero quiero que. Voy a profundizar un poquito en servicios al cliente. Porque a las personas por general les interesa mucho esto. La relación con el cliente. O algunos ejemplos. Entonces voy a dar esos ejemplos súper rapiditos. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos bien, chicos. No se duerman. Prohibido dormirse. Porque ustedes se duermen. Nada, nada. Después de la clase se puede ir a comer. Bueno, todo bien dice Carolina. Solo Carolina apareció por aquí. Me dice todo bien. Vamos a ver quién más aparece por aquí. A ver. ¿Qué estoy hablando? A ver, así. Coméntenos. Eka, Elizabeth. Familia Bajaña. Aparezcan. Carito, Kira. Magdalena, Marisol. Mónica, ya igual. Pablo Augusto, que jige. No ha comentado. Coméntenos algo. Pablo, que jige. Victoria, Rocío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vámonos a. Todo bien, Miss. Dice Pablo. Apareció Pablo. Me toca salir de trabajo. Me quedaré fuera. Lo siento, Magdalena. Espero le haya gustado hasta ahora. Para nada aburrido, dice Lourdes. Le ha gustado hasta ahora Lourdes el taller. Me alegra muchísimo leer lo que nos ha dicho Lourdes. Ya, muy bien. Vamos a ver unos ejemplos. Perfecto. Ya, ese ejemplo sí está bien. Muy bien. Este ejemplo es en inglés. Yo lo leí de la página de un libro que me leí, que se llama Los detalles enamoran. Ay, ¿dónde está mi libro? Estaba por aquí. Déjame si lo encuentro. Perdón, perdón. Se llama. Aquí está. Aquí está mi libro. Por si acaso alguno lo quiera comprar. Tampoco me están pagando publicidad, por si acaso, simplemente me gustó. Se llama Detalles que enamoran. Se llama Detalles que enamoran. Este libro. ¿Ya? En ese libro ustedes van a encontrar muchos ejemplos de cómo tratar al cliente, qué detalles han enamorado. Y aparte, en la página web de él, creo que la página es detalles que enamoran.com, lo pueden buscar, detalles que enamoran.com, hay ejemplos. Entonces, encontré este ejemplo en esa página y se los voy a leer, ¿ya? Se los voy a leer en inglés y luego en español para que vean. Dice así. If you are employed and need an outfit clean for an interview, we will clean it for free. Ya, en español dice, si tú estás desempleado y necesitas tener tu ropa limpia para una entrevista, nosotros lo limpiaremos y gratis para ti. ¿Qué les parece? Imagínense que ustedes vean eso en una lavandería, que les diga, si tú estás desempleado y yendo a una entrevista, nosotros te lavamos tu outfit, tu ropa, para que vayas bien bonito al trabajo. ¿Qué les parece? Para que vayas bien bonito a tu entrevista. O sea, ¿cómo se sentirían ustedes al leer un cartel así, pero obviamente en español, afuera una lavandería? Si estás desempleado, aquí le damos tu traje por ti para que vayas a tu entrevista gratis. ¿Qué tal les parece? Muy querida e importante. Me sube el ánimo, obvio, increíble, emocionado, perfecto, me encanta. Yo amé ese ejemplo, chicos. En internet una vez encontré uno que decía que te imprimían el currículo gratis. Exacto, si consigo el trabajo llevaría siempre mi ropa ya, ¿verdad? Uno se siente agradecido. Entonces, las marcas, los negocios, los emprendimientos, tienen que generar eso en sus clientes. Que lo quieran, que lo busquen. Y no solo eso, chicos. También este lugar gana publicidad. Porque esto no sé en qué parte del mundo fue. Ahí le tomé una foto y llegó hasta acá. Abajo dice, cuando los tiempos son difíciles, nosotros te ayudaremos en lo mejor. We help you look your... No, no, no. Cuando los tiempos son difíciles, nosotros te ayudaremos a lucir, como que dar lo mejor, como que look your best, como que luzcas lo mejor. Y firma Dave Coley, que es el líder del equipo. Imagínense, chéverísimo, ¿no? Nadie se preocupe por sus clientes, muy bien. Está demostrando ese lado humano que también tienen las empresas, los emprendimientos. Yo no solo te busco para que me compres. Yo también quiero solucionar problemas en la sociedad. Y quiero darte una mano. No me voy a quedar pobre porque te lavo un traje y vayas a tu entrevista. Si me explico, esos detalles, sí o no que enamoran o no enamoran. Imagínense, bonito, ¿no? Claro, no siempre lo tienen que hacer todo gratis ni nada, pero eso es un detalle. También hay tantos más. Y también lo comienzas a conocer, los publicitas y todo. Bueno, aquí dice link taxista. Vamos a ver si está el link del taxista. No sé si lo traen a la mano del link del taxista. Que estaba al final, entre todos los links. Si no tienes el link a la mano, no importa. Puedes poner al final, ¿ya? Vamos con la siguiente diapositiva. Ya. Estas fotos las tomé yo. Me imaginé que algunos tenían algún local de comida. Me imaginé. Entonces, yo tomé estas fotos. Son mías. Nadie me las pasó. No las bajé en internet. Las tomé yo desde mi celular. En la foto del lado izquierdo, es el encebollado que les dije que lo amo con mi vida. Que no lo cambio todavía por ninguno. Que está en panorama. Si alguno conoce panorama. Segunda calle, el lado izquierdo. Señora Diana y señora Carmita. Así se llaman. Señora Carmita. Es el encebollado. Mira, así lo sirven. Plato blanco. Abajo te ponen otro platito. La cuchara con servilletita. Y tu funda chifles. Ahora, si también quieres, te ponen un pan y un jugo. Yo lo como así. Miren la presentación del encebollado. Encebollado. Por eso que me encanta, chicos. Yo por eso odio pedir a domicilio. Porque viene todo mezclado en la terrina. Me gusta ahí cuando me lo servían. Miren cómo se ve ese plato. Tiene todo el pescado en orden. Arriba te ponen la cebollita. La hierbita. Me fascina. Hasta la foto se ve como si fuera un plato. Qué gourmet, ¿verdad? Qué plato. Qué platazo, ¿no? Cuesta. Creo que cuesta 2,50. Ya ni me acuerdo cuándo 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 cuesta. O ya cuesta 3, no sé. Pero a mí me encanta. Se ve impecable, claro. Se ve riquísimo, chicos, por favor. A mí me encanta. Y ese chifle en funda, ¿verdad? Que te gusta. Me encanta, chicos. En serio. Si algún día vienen al panorama, vayan a una carmita a comer encebollado. Y se ve bien puesto, bien servido. Ahora, quizás hay otros que no te lo sirven así. Y está rico. Pero a la gente le gusta así. Cada quien conoce a su cliente. Cada quien sabe lo que le gusta a su cliente. Y bueno, ellos se destacan por esto de aquí. Aparte de su sabor, por su imagen. En la derecha tenemos una papa rellena con carnecita. Y lo más rico, les cuento que no es la papa. Es esa salsa, que es un pepino. Yo no sé esa salsa que tiene, si tiene mayonesa, no sé. Ellos quedan, ellos están ubicados en Avenida Las Monjas. Casi que diagonal al Colegio de Santo Domingo de Guzmán. Esto es en Urdeza. Es en la esquina. Hay un puestito. Los dos son personas adultas mayores. Son ancianos. Te atienden súper bien. Miren, yo lo comí ahí parada en la calle. Porque no había de sentarse. Pero miren, impecable esa papa, chicos. Y el sabor, ni les digo. Buenísimo. Entonces, para que ustedes lo conozcan. Muy bonito. Riquísimo. Espero que les guste este ejemplo. Me parece que la relación con el cliente empieza con un buen trato hasta en la presentación de los alimentos. Entonces, para mí, al menos yo, soy de las que aman los detalles. Amo que esté bien cerrada, que esté bien puesto el pescado. Amo que esté en la servilleta. Miren hasta cómo está la servilleta. No es cualquier doblada que la han tirado ahí. La han puesto ahí bonito. Sencillo, pero bonito. No sé. Yo soy de las que aman los detalles. Y yo creo que muchos los amamos. Entonces, por ahí va un ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo. Estas fotos las tomé yo también en Chimbo. No sé si ustedes conozcan Chimbo. Llegué a Chimbo por cosas de la vida. Porque había ido a Guaranda al carnaval y terminé ahí. Esta señora, que no recuerdo su nombre. Mírenla a la derecha, por favor. Miren esas frutas cómo están. Ordenadas. Limpias. Ah, por cierto. Estaban de probar las frutitas que tienen al lado. Unas rojitas que parecen cereza, pero no son cereza. Chicos, yo estoy ahí, como me pueden ver. Y la que está al lado es mi amiga. Ese mercado pulcro. Creo que ni mosca habían ahí. Miren a la izquierda la foto de la señora de fondo. Si ven que las frutas están como organizadas. No es que está mezclado la, yo qué sé, ni qué frutas son. Que están ahí pera con Chirimoya quizás. Con Renaclaudia. No, no están ahí tiradas. No, están ordenadas. Los colores. Está el hogar, está limpio. Si ven que ella tiene diferentes fundas. Y no solo eso, chicos. Ella en la mano, en la foto derecha, tiene una botella de agua. En ese momento te lavaba la fruta. Si tú quieres comer la fruta, te la lavabas. Sí o no que eso es un plus. No es un valor agregado. ¿Verdad? Y ellas están bien presentadas. Tienen un mandil. Muy bien. Está peinada. Tiene trencitas. Muy bien, muy bien. Me encanta que opinen. Si alguien más quiere opinar, por favor, bienvenido. Me encanta que ustedes vean estos ejemplos. Como les dije, yo tomo las fotos. Bueno, obvio, en la que estoy yo, la tomé algún amigo, una amiga. No sé quién me lo habrá tomado. Pero me parece que este ejemplo representa bien lo que es como una relación con el cliente. Va desde la imagen. ¿Verdad? Ya. Ustedes van a comer un encebollado y aparece alguien con todos los cabellos en la cara. Como que desorden. Como que ustedes dicen, ¿será que cocina así? ¿Será que cuando cocina no hay mucha higiene en la cocina? ¿Será? O sea, uno comienza a dudar, ¿verdad? Pero si te ves a alguien... No te digo que te vayas con tacos y maquillada para hacer un encebollado, no. Pero si tú ves a alguien limpio, pulcro, te da más confianza. Un saludo, una sonrisa. Hola, buenos días. Qué gusto que haya venido acá. ¿Cómo está? Sí, con mascarilla, ¿verdad? Todo ya. Es muy bien. Muy bien, los gordos. Si tú ves a alguien que sirve comida, todo con mala imagen, no. Por eso es que en los bancos es muy importante en maquillaje y todo. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Cómo estará la cocina? Muy bien. Rapi. Rapi, ustedes lo conocen, es como Globo, Uber Eats. Ellos se mandan la comida e hicieron unos prototipos en Colombia que ahora son robots. Los carritos a robots. Ya, este ejemplo más que todo lo pongo como para demostrar la importancia de adaptarse, de innovar. Obviamente ellos ya son una empresa grande, colombiana. Ellos en pocos años son una de las empresas que más crecimiento han tenido. Empezaron como 12, son como 150 ahorita trabajadores. Pero lo que quiero llegar es que la importancia también dice adaptando a los tiempos. Y más que eso, lo que quiero verdadero transmitir con esta diapositiva es que una empresa latina puede llegar muy lejos. Son de Colombia, chicos. No son de Japón. No son rusos. No son chinos. Son colombianos. Aquí, nuestros vecinos. Aquí hay algún colombiano. Felicitaciones por una empresa de su país. Para que vean que como latinos podemos aportar mucho. ¿OK? La siguiente diapositiva. Yo amo Sweet and Coffee, así que necesitaba poner una foto. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? No, ya. Esta es la foto de Sweet and Coffee. Yo no tomé la foto. La bajé del Instagram de ellos. Pónganla. Son mis productos favoritos. Por eso le tomé foto a esta. Le hice captura. El chocolate caliente. Yo lo amo con mi vida. Si me lo sirven en esa taza. Si voy a una gasolinera y me lo sirven en vaso desechable. No me gusta. Entonces, ya. Pues ya. Cosas. Cada cliente tiene su maña. Yo tengo. Esa es mi maña. Si me lo sirven así. Tacita. Me lo tomo. Si es en vaso desechable. Como que le quita. Como que esa experiencia. Ay, no me lo tomo. Y esa torta. Mousse. Mousse. Se llama mousse de chocolate. ¿Sí? Bueno. Adentro. Suavecita. Rica. Con manjar. Que se te derrita en la boca. Esas chispitas de chocolate. No sé. Me encanta. Me encanta. Una foto pulcra. Sencilla. Bien. Diez. Recomendadísimo. Siguiente. Positiva. Ya vamos a acabar. Ese link. Me gustaría que la persona que está manejando eso. Lo pueda copiar y pegar aquí. Por favor. Ese link. Es un modelo de negocios. Es un video. Ustedes lo pueden encontrar en Google o YouTube. Pero igualmente me gustaría que la persona que está aquí. Administrador. Lo pegue. Para que ustedes lo vean con calma. Es lo que yo les expliqué hoy día. Es el resumen. Un video. Con un ejemplo. Súper facilito. No es nada del otro mundo. Ya. En esta. Les gusta la torta de zanahoria. Es buenísima. Luce de tres leches también. Aquí les traigo un nuevo negocio. Que lo podemos. Lo puedo repasar rapidito. El título. El título de este. El link. Ajá. El link que tenía. Pásenlos aquí al chat. Para que ellos lo puedan ver en su casa. Con tranquilidad. Es un resumen de lo que yo les di. No es nada nuevo. Es literal un resumen de lo que yo les di. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Que se los voy a leer. Porque es demasiado rápido. El título es. Van a hacer un festival de música. ¿Cuál es la propuesta de valor? Diversión a buen precio. Y experiencia para recordar. Esa es la propuesta de valor. ¿Cuál es el segmento del cliente? Vamos a leer el de naranjados. Los fans. Porque tienen tres segmentos. También tienen auspiciantes. Administración. Nos vamos a fijar solo en el de naranjados. Los fans. Voy a hablar eso con el cliente. Que tienen este. Servicio online. Y offline. Es decir. Por radio, televisión. Eso de ahí. ¿Cómo voy a llegar a mi cliente? Por página web. Y si es por offline. Ellos van a la taquilla. A comprar sus tickets. ¿Cuál es la fuente de ingreso? Las ventas y la entrada. Y las barras de marketing. Ya está. Este es el lado derecho. Del Business Model Canvas. Y del lado izquierdo. Vamos a ver. Sus recursos claves. Es que tienen dinero. La marca. El know-how. Es decir. El conocimiento. Lo que les decía. Quién sabe. Base de datos. Ese es su recurso clave. Tienen base de datos. Saberlo. Y la marca. El dinero. ¿Cuál es su actividad clave? Booking. Es decir. Registrar. Producir. Hacer un marketing. Operaciones. Clave. Acuérdense de qué va lo clave. O sea. Yo sé que van a ver más cosas. Pero qué va lo clave. Las alianzas que ellos tienen. Tienen partners con media. Es decir. Con radio. Televisión. Eso de ahí. Y el recinto. Donde va a ser el evento. ¿Cuáles son sus costos? Sus costos vienen dados por la producción. Por sueldos y salarios. Por marketing. ¿Ya? Es súper sencillo. Como ustedes pueden ver. Yo me expliqué. Explicándoles. Para que cualquier duda. Porque yo sé que cada negocio. Tiene un modelo de negocio diferente. Aquí un ejemplo súper sencillo. Súper práctico. Ustedes lo quieren hacer más detallista. Más profundo. Muy bien. Es para ustedes. No es que ustedes van a vender su canvas. Es para ustedes. Para que les quede claro su idea. Ya. Y estos links que están aquí. El de YouTube. Es lo que ya les expliqué. El modelo de negocio. Pero van a poder ver un video. Súper sencillo. Para su casa. Y el de abajo. Es el. La plantilla. Que ustedes pueden imprimir. Como les dije. Si no les uso plantilla. Pueden que Google. Les van a salir mis plantillas. ¿Ya? Entonces. La siguiente diapositiva. Por favor. Que ya les pasaron los links. Que es la que viene. Y de ahí la siguiente. Es una frase. Que es la que he puesto. En estas presentaciones. Últimamente. Aquí. Cuando un hombre. No sabe. Si a dónde navega. Ningún viento. Le es favorable. Para mí. Esto quiere decir. Que cuando tú no sabes. Hacia dónde vas. Te vas a cualquier lado. Como que la corriente. Te va a cualquier lado. Entonces. Por eso es importante. Que ustedes tengan. Claro. Su modelo de negocio. Lo puedan estructurar. Porque si no. Hoy día. Van a crecer en YouTube. Van a crecer en Instagram. Y a la semana. Ya les dio pereza. A todos. Y mejor por WhatsApp. Porque no sabes. A dónde quieres llegar. Y si tú no sabes. A dónde quieres llegar. No vas a tener una estrategia clara. Así que es importante. Saber a dónde quiero llegar. Y qué estrategia voy a aplicar. ¿Ok? Entonces. Por eso les dejo esa frase. Para que ustedes. Sepan a dónde quieren ir. A dónde quiero llegar. A dónde quiero llegar. Luego. Cómo lo voy a hacer para llegar. Entonces. Eso es muy importante. ¿Ya? Y ustedes se van a ir armando el camino también. Van a ir armando la ruta. Si saben a dónde quieren llegar. Y bueno. Ya para concluir. La última diapositiva. Aquí les dejo. En la otra. Creo que se ve mejor. Bueno. Ahí les agradezco. Por haberme escuchado. Por haber participado. Por haberlos visto. Si te gustan el LinkedIn. Que es otra red social. Le pueden escribir ahí también. Y la última diapositiva. Creo que hay otra. ¿Verdad? Sí está. La otra ahí. Ya. Eso. En la última diapositiva. Esa de ahí. La de ahí. Muy bien. En esa diapositiva. Es la misma de la primera. Ahí les dejo mi correo electrónico. Jujalob2812.com Les dejo mi LinkedIn. Y para los que tienen. Me buscan como Yulia Jama. Me encantaría que me deshacen comentarios. Y que les gustó esta capacitación. En Instagram también. Pueden hacer una captura. Esta foto. Y mi etiqueta. En las redes. De verdad. Me gusta mucho saber. Quién estuvo aquí. Leer. Leer sus comentarios. Y todo. De verdad. Me encanta mucho eso. Y gracias por estar. Por participar. Nos hemos pasado con unos dos minutos. De verdad. Espero saber de ustedes. Si uno tiene alguna duda. O cosas así. Con mucha confianza. Me escriben a Instagram. Bueno. Yo también doy asesorías personalizadas. Asesorías privadas. Emprendedores. También. Si les puedo dar una mano. Estoy ahí. Y gracias por la invitación. A Ciudad Mujer. Me gustó haberlos conocido. Y bueno. Eso es todo por mi parte. Y no sé si es que alguien va a hacer una despedida aquí. Como quien está manejando aquí la página. Juli. Buenísimo. Estuvo muy interesante. De verdad. Que este ha sido el webinar con más audiencia. Las felicito porque ha sido increíble. Aprendemos muchísimo. Nosotros también vamos a explicar algunas cosas del modelo Canva. Y bueno. Agradecerle a los presentes. Agradecerle a usted por su tiempo. Por su compromiso con la ciudad. A los participantes. Por el compromiso a mejorar. Por el compromiso a lo que se viene esta semana. Para que crezcan como emprendedores. Para que crezcan como empresa. Porque ese es el fin de todo esto. Darles una mano. Y apoyarlos. Juli. Muchísimas gracias. En nombre de la Fundación Ciudad Mujer. Estamos muy agradecidos. La fundación tiene las puertas abiertas para usted. Para sus emprendimientos. Para el emprendimiento de su hermano. Así que. Estamos a la orden. Sí señora. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Entonces nos vemos. Y estamos en contacto con todos. De verdad. Escríganme. Nos vemos. Sí. Para las chicas que están conectadas. Les recuerdo que mañana a la misma hora. Vamos con cómo mejorar fotografías para páginas web. Y para redes sociales. Muchas de las que están aquí ya tienen sus fotografías de buena calidad. Y todo. Pero hay muchas que no. Entonces. Necesitamos. Que todas mejor. Necesitamos que todas repasen la información que vamos a dar. Porque es de mucho, mucho valor. Entonces. Bueno. Ya estamos cerrando. Fueron dos horas interesantes. Fueron dos horas hermosas. Aprendimos muchísimo. Gracias. Y nos vemos mañana. Nos vemos. Sí, Santiago. Mucho gusto. Sí, escucho. Sí, escucho. No vemos. No vemos. Sí. No, no. en el grupo, este es uno de los requisitos que nosotros vamos a revisar para cuando vayan a ya colocar sus emprendimientos a la página, porque si no hacen todo el procedimiento pues no queremos que hayan errores en nuestra tienda virtual. Entonces esto debe ser muy rápido, por eso va a ser en una semana, ya la próxima semana su emprendimiento ya estará en línea, así que por favor, los esperamos toda la semana. Y bueno, ya estamos listos, ahora sí, Yuli, gracias yo me quedo hasta el final para no colgarles la llamada, porque me da mucha pena colgarles así, ya pueden irse como que cerrando, y bueno, mañana los espero con muchísimas con muchísimas cosas interesantes, con fotografía. Gracias, mucho gusto, nos vemos. Nos vemos. Ya, se las vamos a pasar al WhatsApp. Ok, ya pueden ir saliendo, muy bien, ya están todos saliendo, para nosotros cerrar y no colgarles la llamada así. No, 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 no. Vamos, ya está. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a colgar. Gracias, Santiago, por su apoyo. Nos vemos mañana. Hasta mañana a todos. Por el grupo pasamos la información. Gracias.